¡Familia! ¡Buenos días! ¡Qué gusto saludarlos en este 9 de enero en Martecito Lindo, Martecito Hermoso! Giselle Bravo, buenos días. Buenos días, señor presente. ¿Cómo le amaneció? Muy bien. Saí García Solís, buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estamos, chica Ferrari? Buenos días, muy bien, señor. El secreto mejor guardado de esta estación, la chica Ferrari. Como quiera que sea. Que vamos a hablar de algo importante. Temas fuertes. ¿Qué tal cuando los papás no soportan a los hijos? Ay, me da miedo. Pero yo he visto... Situaciones. Situaciones y comportamientos donde se nota leguas que los papás no aguantan a los hijos. Qué fuerte. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Y según tengo entendido, ya está con nosotros conectada Silvio Almedo. Buenos días, Silvio. Buenos días. Dos mil veinticuatro. ¿Quién nos diría a nosotros que íbamos a estar juntos? Aquí estamos. Y aquí sí nomás, Silvio Almedo. Ya tanto año y qué bonito que sigamos aquí al pie del cañón. Qué bonito. Oye, el tema que están proponiendo es interesantísimo. Interesantísimo porque nadie se atreve a hablarlo. Nadie se atreve a decir, no soporto a mis hijos, no los aguanto. Y es que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado, pero nadie lo hemos hablado. Ojo, todos en algún momento vamos a decir, no soporto a mi hijo. Eso lo vamos a pensar o lo vamos a decir. Pero, si eso ya es una constante en tu vida, hay un problema. Como dicen, tenemos un problema, Houston, ¿no? Sí. Entonces, cuando los niños, cuando son pequeños, se pueden ver situaciones en que podemos llegar a no soportarlos. Porque, en el fondo, tu hijo o tu hija pueden tener un problema. Un problema de hiperactividad, un problema de abuso típico. Que te llegan las mamás, es que no me lo puedo creer, se hizo popó y tiene ya ocho años. Bueno, pues si se hizo popó teniendo ocho años, la probabilidad de que haya habido un abuso es muy grande. ¿Oh, sí? Fíjate. Entonces, los niños tienen una manera de llamar la atención que a veces no pueden o no quieren verbalizarla, pero su cuerpo es un semáforo. Está en verde, en amarillo o en rojo. Entonces, muchas veces, cuando no soportamos a nuestros hijos, cuando son pequeños, la probabilidad de que haya, tenga tu hijo un problema es grande. Entonces, agradezcamos esas situaciones para atender a nuestros hijos lo antes posible. ¿Qué pasa? Aquí el problema viene cuando llega la temida aborrecencia. La aborrecencia, la adolescencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Dicen que si nos dieran a nuestros hijos cuando son adolescentes, diríamos, no los quiero. No, gracias. Devuélvanlo, ¿dónde vino? ¿No? ¿Por qué? Porque es un proceso en que los hijos, los hijos, empiezan a plantearse su personalidad, empiezan a pensar, ¿quién soy yo? Y claro, ellos son lo que no son sus padres. Entonces, nos van a contradecir constantemente, nos van a retar, nos van a... Y nosotros lo vamos a ver como algo negativo. Cuando muchas veces que nos reten en muchas cosas es bueno porque vamos a entender, uno, qué les está pasando o qué están pensando en su vida. Entonces, ahí cada señal que nos mande nuestro hijo es un regalo de vida, de cómo están ellos, ¿ok? Porque entendamos que en la adolescencia sí, de repente van a reaccionar de una manera completamente desproporcionada. ¿Por qué? Porque sus emociones van muchísimo más rápido que su pensamiento y sienten y luego piensan y hacen cosas que no se deben. Sienten y luego piensan. Pero ahí es natural que nos sintamos a veces mal. Puede ser algo tan sencillo como, ah, ¿cómo habla este ya que se calle? Por ejemplo, yo tengo un nieto, entonces mi nieto está, habla y habla y habla y todo el día está hablando, todo el día está preguntando cosas, todo el día está enseñando mis videos. Entonces llega un momento en que yo sí digo, para dentro de mí, yo nunca lo he externado, pero te voy a ser sincero, Silvia, les voy a ser sincero, compañeros. Si digo, ay, ya que se cae un ratito, ya que me deje y chame de chanza de estar aquí. Y lo digo, ¿por qué dices eso? Date a Santos que te pela, luego al rato ya no va a estar y vas a andar deseando estas cosas. O sea, me estoy yendo al ejemplo más simple y más facilito y más digerible para decir, si no llegan a enfadar nuestros hijos. No estoy yéndome a las cosas mayores, Silvio Almedo. Y si no se enfadan. Sí, no se enfadan, pero en la gran mayoría de los casos es una manera de conocer mejor quiénes son y los problemas que tienen. Pero aquí viene un comentario que me hacen todo el rato. Y esto es terrible. Es que, Ángelo, no lo soporto a mi hijo. Es igual que su padre. Uy, ok. Wow. Compararlo con la expareja o con la pareja. Claro, pero ¿quién eligió el padre? Pues sí, ellos o ellas. Entonces ese comentario no se vale. Es verdad que una cosa que nos revienta a los padres y a las madres es que de repente no estamos viendo aquello que amamos de nuestra pareja, sino estamos viendo nuestros hijos aquello que detestamos. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente es un defecto. Detestamos. Lo que tenemos que hacer es identificarlo, que él se vea consciente de eso sin compararlo y proponerle otra opción. Si el padre se corta las uñas y las deja todo el rato, porque son cosas así, en el sofá y luego el de tu hijo te dice, es que yo me las corto así porque papá lo hace. Sí, pero imagínate si tienes novia. ¿Tú crees que le va a gustar eso? No. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que yo hiciera lo mismo? No, pues no lo hagas. O sea, hay que modelar esa conducta sin compararlo con el padre. Y cuando él o ella diga, es que mi padre o mi madre lo hacen así, pero tú puedes hacerlo mejor. Nada más. Hay que evitar eso de, eres igualito a tu padre, porque además ya tienen una justificación para no cambiar. Importantísimo. Lo hacemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya empiezan a crecer, hay unas ciertas situaciones en las que los padres llegamos a un grado de saturación que nos lleva a la frustración. ¿Qué es? Cuando hemos repetido tantas veces las cosas, tantas veces, se lo hemos dicho con tanto cariño, todo el rato, y llega un día que reaccionamos de manera desproporcionada. Como te he dicho que no dejes esos zapatos ahí, o te he dicho que te laves los dientes, o te he dicho... Entonces, ¿qué pasa? Los hijos tienen una memoria, todos, nosotros incluidos, que hemos sido hijos, selectiva. Y no se van a acordar de las 100 veces que tú les has dicho las cosas bien. Se van a acordar de ese día que tú has reaccionado de manera desproporcionada. Para tenerlo como excusa hay que digan que monstruo eres, ¿no? Es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que no podemos flaquear. Y todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho. A veces ya, ya, no, no, no. Bueno, entro a la habitación, entras en la habitación de una hija adolescente, y ves ya todos los maquillajes, tiene cantidad de cosas, y llega un momento en que sobre-reacciona. Nos va a pasar a todos esos. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente decir, discúlpame, reaccioné de la manera desproporcionada. No tendría que haber reaccionado así, pero tienes que colocar tu habitación. Discúlpame. Hay que hacerlo, ¿ok? Entonces, aquí qué pasa cuando lo que nos pasa es que en el fondo, y esto nos pasa cuando los hijos crecen, que no, no eres afín, no tienes nada que ver en términos de personalidad con tu hijo. Oh, sí. Y esto pasa mucho, y no lo hacen para molestarnos. Es que simplemente son distintos. Hay que aceptar eso. Claro. Hay que aceptar eso. Que no van a ser como nosotros, que tienen otra forma de conectar, y simplemente ya por las cosas sociales de por sí, por la tecnología de por sí, pues conectan de otra manera. Entonces, a lo mejor, ese regaño que podemos tener para ellos, o sea, hartazgo, viene de nosotros no entender su mundo. No de que ellos no entiendan el nuestro, ¿verdad? Don Chito me lo puso en bandeja. ¿Por qué? Porque a lo mejor son más afines de lo que se creen. Tienen más cosas en común. Pero la entrada, la puerta, la tecnología que están utilizando es distinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar interés por su mundo. Siempre. Porque a lo mejor está todo el día en el teléfono. Pero ¿qué pasa si está todo el día en el teléfono y a mí me gusta el cine y lo que está viendo es películas? O al revés. Tú le puedes decir, oye, en TikTok nos dicen qué películas son las candidatas a los Óscares. O sea, hay que intentar, por todos los medios, tener un vínculo. Más allá de que tú ames a tu hijo o a tu hija, tener un vínculo, algo, un pretexto para comunicarse, para convivir. Si no es el deporte, el cine. Si no es el cine, las manualidades. Si no es malas manualidades, los perros. Y hay que aceptar, y esto es muy importante, hay que aceptar que tu hijo no te ha fallado porque las expectativas que él tenía no las ha cumplido. No le hagas sentir un fracasado por eso, porque eso es lo que hacemos como padres. Y a la vez, fíjense lo que les voy a decir, hay que aceptar que la persona que se ha vuelto tu hijo puede ser que sea completamente distinto a ti y no disfrute la mayoría de las cosas que tú disfrutas, pero siempre hay que entender que los límites no se traspasan. Lo digo, los padres por parte de los hijos, pero los hijos lo están haciendo más ahora por parte de los padres. Hay cosas que son intolerables, y los hijos de hoy en día lo hacen. Y esto es importante también que lo entendamos. Entonces, importantísimo entender que tu hijo va a ser algo muy distinto a ti a lo mejor. Y eso no quiere decir que te ha roto las expectativas. Y duele mucho, porque desde niño nos dicen ¿cómo va a ser tu hijo? Tú ya te imaginas hasta la carita de él o de ella. Te imaginas que van a estudiar. Y resulta que hacen lo contrario. Imagínate, Giselle, que a tu hija no le gustara arreglarse. No es el caso, pues igualitariamente. Lo opuesto que yo. Que fuera completamente distinta, que se fuera, yo qué sé. Claro que duele. Sí. Pero es un tema del yo. No, ese es el pequeño rasgo narcisista que tenemos todos, que nos gustaría que nuestro hijo se pareciera a nosotros. A uno. Por eso no podemos sentirnos mal, ni hacerle sentir mal. Pero sí hay que hacer sentir mal a un hijo cuando cruzan los límites. ¿Qué pasa? Lo típico. Los hijos llegan a la casa, son adultos, tienen 18 y 19 y dejan todo hecho un regadero. Y no les dicen nada a sus padres, porque con tal de que no se vaya de la casa, mal, mal. Hay que poner también límites, de una manera adecuada a eso. Muchos padres están sufriendo a sus hijos de 30, de 25, que llegan a su casa propia y hacen lo que nunca hacían cuando eran niños. Porque si no, les quitan. Les quitan el contacto, les quitan la relación, les llaman menos. Entonces, ¿qué me gustaría que reflexionáramos todos? Uno, que es, en el fondo hay algo de nuestros hijos que no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué? Porque no va a poder sobrevivir en la vida. Entonces, eso le tenemos que ayudar a ellos. ¿Sí o no? Sí. Si sabemos que no tiene una rutina de limpieza, tenemos que ayudar. Si sabemos que no tiene una rutina de orden, tenemos que ayudarles. Si sabemos que les cuesta más una... Ayudarles dándoles herramientas. Si sabemos que les cuesta más unas asignaturas, hay que ayudarles. Pero lo que no podemos hacer es modelar lo que les gusta y no les gusta. No podemos modelar su personalidad porque es suya y los estaríamos amputando emocionalmente. Y muchos hijos, cuando mueren sus padres, dicen, qué bien, ya puedo ser yo. Oh, sí, sí ha pasado. Eso está cañón, ¿no? Pero también es importante, y sobre todo lo que ha pasado en estas nuevas generaciones, que hay muchos padres que ya son presas de sus hijos. Y hay padres que, sin autoridad, les preguntan a todos a los hijos, ¿qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? ¿Y los hijos son los que deciden? Y dices, ¿dónde está tu autoridad? Todo es que, Said, el gran problema que enfrentamos ahora mismo es que no los hijos... Hemos querido negociar todo con los hijos. Y hay cosas que son innegociables. Los valores, las rutinas. Y entonces llegan al trabajo y piensan que pueden negociar con el jefe todo. Y no es así. La vida no es así. Hay que entrenarlos a la frustración. Hay que entrenarlos que hay cosas que no se discuten. Porque a lo mejor los niños, cuando son jóvenes, no tienen la capacidad de entender. ¿Cómo le vas a decir a un hijo que le tienes que sacar una muela para que luego de mayor no le pongan los... O le tienes que poner brackets para que luego no le saquen una muela de mayor. Es muy difícil que lo entienda. Entonces, tenemos un exceso de empoderamiento, falso empoderamiento a los hijos, porque creen que saben lo que quieren. Y luego, por evitar el conflicto, les hacemos nosotros las cosas. Y cuando tú quieres evitar el conflicto, lo único que estás haciendo es hacer el conflicto mayor. Y en un momento que sería solo una pequeña regañina, una pequeña situación difícil, en el futuro se puede volver en una golpiza. Sí, porque tú permitiste ese comportamiento. Oiga, Silvia, entonces, a ver, aquí la pregunta del tema es, ¿se vale como papá no soportar a nuestros hijos? Sí se vale, pero tenemos como papás que hacernos una pregunta antes de esto. Es, ¿por qué nos molesta tanto la comportamiento? Y la otra pregunta que va dentro de la misma pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para fomentar o detener el comportamiento de mi hijo que hace y que no lo soporte? Y yo creo que la palabra sería, la palabra soportar es una palabra difícil, porque en el fondo está diciendo, ya me disvinculo de él. Vamos a decir, se vale que no me gusta que sea conmigo, como es. Sí, sí, sí. Se vale que no me gusta que mi hijo sea así, pero soportar es una palabra para mí muy fuerte, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que ya no queremos estar con esa persona. Ya no lo aguanto. Y sí queremos. Entonces, ¿se vale buscar temas en común, vínculos para unirse más? ¿Se vale poner límites a los hijos? Siempre, siempre hay que ponerle ciertos límites. A mí no me hablas así, háblame con respeto. Y a lo mejor él te dice, háblame con respeto. Vale, tienes razón. Pero hay algo que, y sobre todo es mexicano, en el que México siempre ha tenido un profundo respeto a sus mayores, un profundo respeto a la autoridad, a los valores de la familia, y se están perdiendo eso. Oh, claro. Que eso no quiere decir que nos callemos. Hay que siempre estrechar el lazo de comunicación con los hijos. Pero no es tu amigo, tu hijo no es tu amigo. Tu hijo necesita una imagen de autoridad, de contención, de sabiduría. Y eso somos los padres. Y llegará un día, cuando tenga 25 años o 20, que ya su personalidad está definida, amarles tal como son, pero siempre con límites. Silvio Almedo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está. Si no, ser papá no está en Chile a mi otra. No, si no está de Chile a mi otra, está fuerte y es hijal y es el papá. No hay un libro, viejo, no hay un libro. No, no, no. Pero lo bueno que tenemos a personas como Silvio Almedo, que nos va guiando poco a poco en todas estas cuestiones que tenemos, pues, de la vida personal, pues, en cuanto a los sentimientos, con cosas acá de la mente y también, y que nos va guiando con palabras muy entendibles. Silvia, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos, querida? Antes de nada, cada semana voy a poner una frase que tenemos que empezar a utilizar, un valor. El de hoy es, honra tu palabra, que quiere decir, haz lo que dices. Vamos a aprender a honrar nuestra palabra. Puras fallas, huellas. Y mis redes sociales son Silvia Almedo en Instagram. Repito, honra tu palabra. Cada vez que digas algo, estoy diciendo la verdad. Honra tu palabra. Estoy hablando por hablar. Fíjate, Silvia, que eso es uno de los valores que más me enseñaron a mí mis papás, que lo que yo quedo, lo debo de cumplir. Y hasta el día de hoy, es lo que más vale mi palabra. Amén. ¿Así vale tu palabra? Sí, señor. Síganme. Lo que yo quedo, lo cumplo. Yo soy bien incumplidor, vale la mera verdad. Sí, ya sabemos, ya sabemos. Yo no. Sí, yo debería. Yo no. Si en algo quedo, cumplo. Yo no, por eso me dolió eso ahí, pero ya me voy a mejorar, van a ver. Este año voy a ser diferente. Gracias, Silvia Almedo, te queremos mucho. Un abrazo grande. Un beso muy grande. Nos vemos. Un beso, Silvia Almedo. Ah, lástima que soy muy jovín, Peña. Ay, ahora no me gusta usted. Híjotela. Don Cheto. En vivo live, from Bourbon, 9 de enero, frío. Perro frillazo. ¿Qué fue tú? También en Dallas, tú, en Hondó y todo allí, las lluvias. Pero fíjese que hubo alerta de temperaturas súper, súper congelantes aquí en el sur de California, lo que fue ayer y hoy. ¿Oh, sí? Ajá. Oye, este, pues sí está haciendo frío. Perro frillazo que iba a pasar, por ejemplo, en los valles y todo eso, ya ve que ya es como... Y creo que iba a estar más frío el viernes. Ay, no me digas, ya me harté el perro frillazo, ya. No, va a estar bien frío. Pero más o menos la normal era treinta y seis y el viernes va a estar como a treinta y tres. Pero no es cierto porque yo me levanté ahora y me marcaba que estaba a treinta. Ya, it was super cold. Estaba bien perro frío. Yo me estoy poniendo cubrebocas en la mañana para no estar respirando el frillazo. ¿Oh, sí? Sí. Mira tú. Te da el golpe luego, luego sales de tu casa. No, sí, como que era. Oigan, este, ¿qué te voy a decir? Este, detuvieron a Julio César Chávez Jr. Oiga, ya sí. Resulta que tenía un ametrallador ahí en su cantón. Lo peor es que le pasó aquí en Estados Unidos. O sea, todavía en México. Si te desarmanais. Si en México te desafanas, dígase, ¿no? Porque es figura pública. Cayó la placa a su cantón después de aquí una añora. Este, este vato, ahí les va lo que según sé yo. Pero no me haga caso porque como dicen en el rancho, un loco que no dice. Pero según esto, hizo un live Chávez Jr., ¿verdad? Le gusta mucho hacer live, especialmente cuando anda rarón. Sí. Entonces, en el live, el vato, este, alguien vio. Según en el live, él dijo, no, aquí hay unos vatos. Como que enseñó que tenía un rifle. Un arma. Entonces, una añora que vio el directo del junior, quien argumentaba que su celular estaba hackeado y que no podía hacer ninguna llamada y que unos vatos se querían meter a su casa, enseñó que tenía un arma. Y una añora le llama a la policía, le dice, ¿sabes qué? Se me hace que hay un peligro en esta casa de este vato. Y le cae la policía, eh, ¿todo bien? Sí, todo bien. O es que como que, pues alguien nos dijo que a lo mejor había un peligro. No, no, no hay nada de peligro. Pues podemos checar la casa y pues ahí vieron el reflexón, güey. No manches. Y ahí, a ver, venga para acá. ¿Y de dónde lo sacó mi compito? Mira, este, voy a decir una tontería, pero ¿qué tiene todo el tiempo? Digo tonterías yo. Pero este tipo de situaciones donde él dice, no, es que me hackearon el celular y no puedo hacer llamadas y luego como que al bajo andan unos vatos. Esos son delirios de drogas. De persecución, sí. Esos son delirios de una persona que anda bajo la influencia de algún jalsillo, ¿ves? Te lo digo por experiencia, esa historia ya la he visto yo en personas muy queridas. ¿Pero qué peligro, viejo? Y tú llegas la placa ahí, él les da acceso y encontraron el reflexón. No sé si cuerno de chivo, R15, o sabrá Dios qué, no sé ahí, si no sé, a ver si alguien sabe, ¿no? Y de ahí lo agarraron, le dijeron, ¿sabes qué, viejón? Usted no puede tener este armamento, así que va para arriba. Que me lo boletieran en corto y porque no puedo probar que tenía el arma legalmente. Y pues, va, va, y ahí se lo trajeron acá a Vanay, no sé dónde, güey, se está en el centro de San Sobana y no recuerdo. Y el chiste es de que ya está ahorita, está pasando este frillazo, güey, en el fresco bote. Lo que sí se sabe, viejón, que su papá, Julio César Chávez, sacó un comunicado el día de ayer y dijo que gracias por estar pendiente y preocuparse por su hijo y confirmó la noticia que se dio. ¿Se acuerda que cuando CMC había sacado o que supuestamente lo habían metido a no sé qué y eso? Y él había dicho que no era cierto. Pero bueno, en esta situación sí lo confirmó. Y me imagino la preocupación para él, no solamente como figura pública, pero ya dígase como papá, ¿no? Habían tenido un rostro esta semana pasada también Chávez Jr. y Julio César Chávez, su papá. Ya que él dijo, él fue el que me madreó la vida porque él le ponió unas madrizas a mi jefa y ahí yo no quedé bien. O sea, diciendo Chávez Jr. que su jefe madreaba a su jefa y pues que él, al ver esta violencia entre familiar, pues que él había quedado pues chisqueado. Y luego Chávez ya dijo él, no, pues este, él no está bien, Dios quiera que le caiga un rayo de luz y deje de hablar tantas pende... Así dijo él, Edda, porque ya ves que se llevan feo. ¿Tú los has visto cotorrear en live? Sí. Se llevan de tu hijo, hijo de tu re que te bomba para arriba. Ajá. De ahí para arriba se llevan, ¿verdad? Si le hablan fuertezón, ¿no? Si hablan fuertezones, si hablan fuertezón, pero pues así está bien, si así se llevan ellos bien, pues así está bien, ¿no? Yo no sé, yo... A mí mis hijos sí me las rayan ellos, a mí yo ellos no. A mí mis hijos sí me las rayan a mí. No, pues así está, tras las rejas, por tener ahí un matrayetón allí este... Chávez Jr., ahora, hay que hablarlo por lo claro. ¿Para qué querés tú un arma de ese calibre y con esos problemas mentales? Exacto. ¿Está feo? Aquí son de ventas los asegúnes porque digo yo, ok, que yo tengo una pistola en la casa sin licencia, está mal. Pero que yo tenga una pistola en la casa cuando yo no estoy bien mentalmente, es un peligro no solo para mí. Alrededor. Para la gente que me rodea y los que están enfrente y al lado y atrás de mí, mis vecinos. Exacto. Por una loquera que se me bote la chompeta, que se me bote la cinta del cassette y cállate y cállate y cállate a boca, Dios nos libre. Pues hasta ahorita está detenido Julio César Chávez, fíjate de dónde salió todo, de un like, donde él decía que le hackearon el celular y que a lo mejor andaba raza allí en su casa y enseña el matrayetón. Así está la cosa hasta ahorita. Bueno, días 39 después de la hora. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Signores en vivo! Este, de esas veces que la ciencia descubre cosas bien perras obvias, según esto, las parejas que están felices tienden más a engordar. ¡Uy, qué descubrimiento, un güey o mí! Pues dicen bien que efectivamente en este estudio reciente desató un interesante debate porque dijeron precisamente eso, que las personas en relaciones estables tienden a subir más de peso que aquellas que estén solteras. ¿Usted se hace pro a esta teoría? ¡Cien por ciento, señores! Yo engordé por el amor. No, la mera verdad, varias razas que se casan y que ya andan bien, luego, 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 luego engordan. Bueno, dice que analizaron todo cómo afecta la presencia de una pareja estable en nuestros hábitos alimenticios, que tiene mucho que ver, me supongo que, pues, llega a su punto de comodidad, de que estás feliz, de que haces actividades con la persona. ¡Tragadera como pareja! Sí, la tragadera como pareja. Estás acostadito viendo Netflix, que por cierto ya va a subir de precio. ¡Ay, no empieza! Y este, y nada más estás acostado. ¡Ay, ay, ay! ¡Jijiji! ¡Jijiji! Y las palomitas. Y el ice cream. ¿Con cuál de todas tus parejas chinos? Tráete los taquis. ¡Ay, ay, ay! Que esto es lo otro. Y tráete la valentina. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estápate una coquita. ¡Ay, ay, ay! Es que andas parado, tráeme una a mí. No tenemos nieve, pues, ¡ay, sírvete poquita! Y así empieza uno. ¿No se dijo que engordó hasta que llegó a Estados Unidos y ya llevaba muchos años con Carmela? Carmela, me la traje, me la traje para acá. Y ahí jugó donde jugó a la cabosi. La cabosi, la cabosi total. ¿Tú has estado gordo de matrimonio chinel? Sí. ¿Aboxi? Sí. Machín. Machín. Tengo unas fotos ahí que fuimos a Disney y a Orlando. Sí. ¡Hombre, hijos! Aboxi. Dije, ese soy yo. Cuídate, hijo. ¿Tú no te engordó el matrimonio? Uy, muy cañón. ¿Cañón? Uy, uy, uy. ¿Sí? Pero feroz. Lolo ve ahí subiendo sus fotos de su comida todos los días. ¿Cuánto es tú de cazada, Ferrari? No, estoy jugando. Tú no te has cazado. Tú no te has cazado. Es que anillo es falso. ¿Tú crees que es falso eso? ¿Qué? No, dije, es que anillo es falso. ¿El enamoramiento engorda? Sí. Claro. Entonces te veo muy enamorada. Cállate, güeyóname. Oh, pues. Déjala. Sí, o sea, porque estás tú buscando nada más, este, felicidad dentro de la felicidad, ¿no? Así que, ay, que comamos, sí, que tiene, así te amo, pues tú también vamos tragando. Cuando estás soltero y a lo mejor te saliste de una relación, creo que uno se propone a verse bien, como que, ay, ahorita viene mi venganza y todo el rollo. Y ya nomás agarras barco y es como que, ay, pues ya ando bien a gusto, ya ando bien feliz, vayamos a comer acá. Y hay que hacer puras cosas como más relax, siento yo, no tanto actividad física. Y aparte, pues, ves que la otra persona, así te está aceptando como eres, con la forma que vas agarrando. Con la forma. Y pues te dejas ir, ¿verdad? Te dejas ir. La bolota que eres. Te dejas ir, claro, definitivamente. Te amo, así como eres. Vente, mi gordin. No cambies. Hombre, no quiero, ándale, sí. Sí, sí, comamos y ay, ay, ay. Ya no quiero, te lo comis y yo no, ay, yo tampoco quiero, pero poniendo un guajajaja. Ya esperaba que me dijeras eso, chiquilla. Y sí, sí, pura comedera. Entonces ya sí, resulta que parejas que anden bien van a engordar. Totalmente, señor. Guau, qué descubrimiento, güey. Ando igual bien enamorado. Yo no enamorado, no, o sea, no, ando todo bien engordo. Yo estoy bien engordo. ¿Por qué no se toma fotos? Gordo, por eso no me tomo fotos de Gordo. Pero todavía le dije yo a Carmel, tómame una foto, no me vea muy gordo. Y dijo, pues ponte allá al otro lado del free, güey, allá, mira. Y aquí te la tomas, si no te ves gordo, y lo dudo, y lo dudo, así a lo lejos, pues, ¿verdad? Pero los gordos tenemos nuestras tácticas para no, para tomar las fotos, de arriba para abajo. Persona, 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 que tenga fotos de arriba para abajo, y yo lo puedo decir porque yo soy una persona obesa, mórbida, está gordo, está gorda. Tú tómate una foto de arriba para abajo, excuse me, pero I'm sorry, you fat. Es la verdad, vale, es la verdad. No necesariamente. Como güegis, no, le hace una cena para arriba hasta, hasta por la ciudad. Sí, yo me las he tomado, por eso te digo. Estas fotos, va, si entro al perfil de una morra y puras fotos desde arriba. Está gordita, está gordiche, no tiene nada de malo, sí, está bien así, está bien. Mucho, mucho no le ha de poder, no está haciendo nada al respeto, ¿verdad? Pero está gordita. A ver, deja checón. Un vato que está traiendo fotos de arriba para abajo, está bolota. Es la verdad. No cheque las mías, por favor, de arriba para abajo. Es la verdad. Porque hay técnicas, pues, para uno no ver si... ¿Uno quiere andar en las redes sociales en su peor perfil? No, claro que no. Claro que no, como lo dice el meme. Claro que me pongo filtro, si quieren verme como estoy, vénganse para la casa. Aquí estoy poniéndome lo mejor que yo pueda, ¿no? No estoy cruzando. Sí, 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 claro que me pongo filtros. ¿Quieren verme normal? Vengan para la casa, aquí hay verme, sé qué hacer, y aquí me van a ver normal. En el Instagram, en el Face, en el Tito, ahí me voy a ir. Bien alicuzado, de pe a pa. Un filtrito que me borre las manchas de la cara, que me haga los labios más jugosos, que me blanquee. Que lo blanquee. Que lo blanquee un poquito más, así, que me vea un poco así, más pispiretón. Oye, los filtros modernos hasta te afilan la nariz y todo ya, ¿verdad? Claro, todo. El otro día, hasta te pone filosa la cara. Y es bien chistoso, porque tú te quitas como la dimensión redonda, te la pones más afilada, y luego le puestas el botón de before, y boom, se ve como, boom. Como expande. Como se expande atrás de regreso a su estado natural. Así está la cosa con los filtros. Regresamos con Notiché, familia. Y que sean felices y engordi. Don Cheto. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper, con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al Aire. Equivocaron, señores, no es Ingrid Lásper. Ingrid Lásper está dormida. Ingrid Lásper está dormida. No le crean a Nancy que puso esa. Y todavía dice Nancy, ¿por qué puse esa? A mí que me dice, hija. ¿Y qué? ¿Yo qué, güey? Señores, no sé si la alumna o la maestra, pero ahí traen un desmare adentro. La alumna puso lo que quiso y la maestra estaba dormida. La maestra estaba dormida. Llegó la alumna y la maestra, mira, se echó sus tres cubijas. Y a dormir. Se puso cerca su platito de queso que es. Pico caído. Me acompaña el día de hoy. Y le salió el niño en la rosca de Regis, Giselle Bravo. No, no me salió. ¿Al chino fue el que le salió o no? El peng si te le salió. Ay, espérate. Calladito. Pobre perra. No, se acaba de tuñar macizo de bien a bien. Dije dos años más. Dos años más. Me acompaña. Él es todoterreno. Cuatro por cuatro. A todo le atora. Y cuando digo a todo es... A todo. El chino al aire. No soy Dios. Pa' perdonar. Y también me acompaño con una gabardina, por fin, algo muy bonito, Zahid García Solís. Ay, señor. Esa gabardina, déjame decirte que está tres pípuras, compa. Perrona. Bonita. Moderna. De aquayotas. Sí, la cuestión es que si usted sabe, los jóvenes Asterix el día de hoy se visten con cosas muy oldie, muy vintage. A ver, pero si tú te consideras Asterix. No, pero eso es... No, pero se considera jóvenes. A ver, yo me considero joven y Asterix. Y además fashion. Y además fashion. Está bien. Si no se sigue vistiendo como los jóvenes de los noventas. Eso es diferente. Eso es diferente. Ah, señor. Sí. Pero usted es muy bonito. Gracias. Lo que es muy bonito. Gracias. ¿Qué marca es? Sara. ¿Sara? Sí. Es como de la tía Cristina, ¿no? Más o menos. No, no, la verdad es muy bonito. Es negra, así como un color brillosón, así como bolsa de basura. Este, muy bonito. Te ves muy bonito ahí, García Solís. Gracias. Este, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos ya todos. Y crítico, ¿no es de? No, es que se ve bien. Por fin trae una bonita. Va a traer unas que trae, ni mi tío Panchito se pone a su marra. Que era como Zona Asterix. Sí, claro. Como que era. Bienvenidos a Notiché, señores. Hoy lo vamos a informar bien perronamente. No saben ni qué día vive. Es nueve de enero. ¡Oye, Notiché! Llegó el narco a Chiapas. Veinte muertos. Ya van por la pugna entre carteles en Chiapas. Fíjate que estaba allá. No, allá no pasaba nada. También. Cuarenta estados bajo alerta. Las tormentas invernales azotan Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además. Explosión en un edificio en el centro de Fort Worth. Dale a Fort Worth. Les tengo todos los detalles. También. En algún momento se habló de la colombianización de México por el narco. Ahora se habla de la mexicanización del narco en Ecuador. Se les fugó uno de los capos grandes. También. En los deportes con Agapito Padilla y en los espectáculos. Julio César Chávez reacciona al arresto de su hijo por posesión de arma de fuego. Andrea Legarreta dice que Anet Cuburo está odiando a la persona equivocada. Y dice que la maldad de la gente no tiene límite. Solicitan formal divorcio de Jason Momoa. Ferrari, ya te puedes aventar. Comenzamos. Esto. Ay, así me gustan. Esto. Eso. Esto es Notiche de Buenos Días. Ay, así me gustan. Así me gustan grandotes. Ya está. Ya grandotes, barboni, greñudotes. Yes. Oloyendo a sobaco, Ferrari. Acepto. Acepto. Acepta. Ya está soltero Jason Momoa, eh. Nomás les digo algo de Jason Momoa, pero no me la van a creer. Es adicto al sexo. Ay, perfecto. No, pues, ya ves uno. ¿Y usted cómo sabe? Ay, no. Es adicto. Es adicto. ¿Cómo sabe eso? Por eso lo andan revolciando, pues. ¿Ah, sí? ¿Se creen? Si la morra con la que andaba se veía más... Más tágara que... No, neta, pues. Pero, ahora, la adicción no quiere decir que nomás con la misma... A lo mejor era adicto, pero a ver, ¿a dónde? Güey, más. O a muchas mujeres. Más andaba viendo. A ver, ¿a dónde? Pues, achinado, achinado, ¿sabes? Ahora, tremendo monumento. ¿Usted cree que se va a desperdiciar? Claro, no. O sea, se ve como que le huelen los sobacos. Ay. O lo bañas una bañadita ya. Lo bañan. Ahora se bañan. No importa. Oye, la Ferrari, espérate. Pues no te emociones tan feo. Señor, vamos a empezar con la noticia. Chiapas, pues, ahora sí que de narco no se veía muchas noticias, pero empezaron a llegar los carteles, señores. Ya pobladores de Chicomucelo, en la frontera sur de Chiapas, denunciaron que ha habido al menos 20 personas que murieron el día jueves durante un enfrentamiento entre sicarios, supuestamente de estos dos carteles, que se están disputando la plaza por allá en la frontera sur de Chiapas. Así está la cosa, vale. Fíjese nomás, para que se vea un quemonzón. Ya una carta firmada y enviada por la sociedad civil de Chicomucelo, acusaron de que hay un terror impuesto por los carteles, además de que ha causado desplazamiento forzado de habitantes de otras comunidades hacia los cerros. Dice, por ejemplo, la carta, el jueves pasado hubo un enfrentamiento que duró siete horas, poniendo en peligro a mujeres, hombres y niños de un poblado, una localidad llamada Nueva Morelia. Según pobladores entrevistados por Notiché, ¿Notiché? Tú dígame que juegues nosotros, pero en realidad fueron otros medios... No puede decir eso. Bueno, pues según unos pobladores entrevistados por Quensaquén, güeyes, de los 20 muertos, dos eran civiles que quedaron entre el fuego cruzado, uno de ellos de 35 años de un rancho llamado La Pinta y otro de 52 de Las Flores, así llamaba El Pueblo Lundera. Pero el resto, los otros 18 eran criminales que se habían ahí abalaciado unos otros. Entonces ahí está la cosa, ¿vale? Se denunció 20 muertos por este choque entre carteles. Se habla que fue el de Sinaloa contra el de Jarisco Nueva Generación, ya en tierras chiapanecas, señores. Para que se dé nomás un quemón. ¿Cómo están las cosas ahora en Chiapas? Sí llegó fuerte, ¿verdad? Antes no se miraba eso. ¿Y dónde estaban los zapatistas para cuidar al pueblo? Los zapatistas no estaban para cuidar al pueblo. ¿Por qué estaban? Los zapatistas estaban para una revolución en todo el país. No iba a cuidar al pueblo, aparte no sabes dónde esté, dónde esté, qué tan retirado usted una cosa del otra. Tanto los zapatistas, el pueblo, para el pueblo. El ejército zapatista es de liberación nacional, no de cuidarranchos, chino. Ah, bien, pues. Bueno, pues, adelante, Giselle. Bueno, mientras tanto, más de 40 estados de costa a costa fueron puestos oficialmente el día de hoy bajo algún tipo de alerta por el Servicio Nacional de Meteorología debido a la nieve, lluvias, vientos o riesgos de inundaciones que se prevén por múltiples tormentas invernales, viejón. El potencial de dejar hasta de 8 a 12 pulgadas de nieve en una amplia zona que se extiende desde el sureste de Colorado y el oeste de Kansas a través de también el este de Nebraska, parte de Iowa, en norte de Missouri, en noroeste de Illinois, hasta la parte superior de la península de Michigan. Están anticipando estas tormentas, viejón, y están diciendo que si no es necesario viajar, que la gente no viaje, viejón, ya que supuestamente solamente el día de ayer 7,219 vuelos con salida de destino dentro de Estados Unidos habían sufrido retrasos y más de 800 fueron cancelados. Así que están diciendo que los próximos días, viejón, vamos a tener, pues, temperaturas extremas para que tengan mucho cuidado. Oh, sí. De 5 a 8 pulgadas de nieve, pues, ya han sufrido hasta cancelaciones de clases en muchos estados. Válgame los dulces nombres, ¿vale? Ya no aguantamos el frillazo, güey. Señores, cuando, bueno, es que para uno puede ser da. Aquí está perro frío. Yo no estoy acostumbrado a este... Señores, antes se hablaba de que México se estaba convirtiendo en Colombia, ahora de que Ecuador se está convirtiendo en México en cuestiones del narcotráfico. Les platico. Ayer salió una noticia, no sé si la dije, ¿no la dije? Sí la dije, la de que entraron a, entraron a, que hay un capo ahí, el Fito. Sí. Que entraron a la cárcel porque no la encontraban, que pasaron lista ahí. Eh, ¿dónde está el Fito? No está, no está, va, pues, lo matarían o búsquenlo. Y, pues, no la encontraban en la cárcel. Pues, llegó el ejército, llegó, pues, los menos grandes ahí y buscaron de pe a pa por la prisión. Y no lo encontraron. ¡Charán! Se escapó. Se fugó el vato. Adolfo Macías, el Fito, de la cárcel de Guayaquil, pues, sí, no lo encontraron cuando pasaron la revisión porque el camarada se peló, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero ya el presidente habló y firmó el decreto de estado excepcional o estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar en calles y reclusorios. Todo esto después de la fuga de este vato que, pues, es de los cabecillas, ¿verdad? Se decretó esta situación para que las Fuerzas Armadas participen ante la grave conmoción interna y así poder ingresar a los centros penitenciarios o, si hay amenaza en las calles, también accionar. Así lo dijo el presidente Ilazo, que es el presidente de por allá. Este vato, conocido como Fito, de nombre Adolfo Macías, ya estaba encerrado, pero aún así era el que mandaba el mandamás de un cartel que se llama Los Choneros, porque son de una población que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el rancho? Pero así como... no recuerdo cómo se llamaba. Chone, se llamaba Chone, de un lugar se llamaba Chone. No sé si es estado o... no sé, o pueblo, no sé qué, pero el pueblo se llamaba Chone. Entonces ahí se hizo un cartelillo y se le conocía como Los Choneros porque eran de Chone, en Manaví o Manaví, en los noventas. Estos empezaron a fusionar cuando llegan los carteles mexicanos a Ecuador con el cartel, dicen que de Sinaloa, y ya se hicieron el cartel grande ahí. Agarraron a este vato y ahorita se les acaba de pelar el tal Fito. Esto está pasando en Ecuador, Ecuador tiene rato caliente. No, pero no lo tiraron a un vato que no les quisieron pagar un derecho de piso y les puso una bomba, nomás que al vato le tronó en las manos. Ahí está el video viral, llegan a un negocio donde no quisieron pagar y el vato está colocando una bomba y pum, le truena. Nomás huele el zapato blanco. Y no quiero, por favor, que ahorita me estén mandando mensajes que a ver dónde está el video, don Cheto, enseño. Yo no lo tengo, búsquenlo ustedes. Porque no puedo decir que vi un video, porque luego a usted el video, a ver, a ver, a la raza le encanta el gorro, la raza le encantan los videos fuertes, ¿vale? A ver, adelante contigo también tú, Chino, que también ya te he visto varios videos fuertes. Ah, bueno, pero esa es otra historia. Hablemos de explosiones. ¿Sexuales? No, sexuales, no, de que también le gusta ver esas cosas. Ah, señores, vamos a hablar de una explosión. Yo no vería un video sexual con el chino ahí, performing. No, pero se lo enseño, falta de confianza. ¡Cállate! ¿Ya has grabado? ¡Oh, viejo, Cheto! ¡Qué asco, güey! Esa es la idea, lo chido. ¡Oh, yo no quiero verte! ¿No? No, no, no. ¿Y ahora afuera? Adelante con tu noticia, Bali. Después de la canción, regresamos, explosión. En Fort Worth, Texas, en un edificio en el centro. Les tengo los detalles al regresar. ¡Oh, de veras, trono, edificio, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Ah, qué bueno que llevas la noticia esa! ¡Ah, qué bueno que llevas la noticia! ¡Ay, pobrecito! Ahí se está viendo. Nomás lo que es, recordán. Si quieren verla, ahí está Don Cheto Alagre, síganme en Instagram. Yo creo que no es. Yo creo que sí es. Mi perra había visto esa película, yo. No es película, eres tú y chino, en Jóveni. ¿En Jóvenes? ¡Ay, claro que no! ¡Adelante, Chinel Condi, vamos contigo! Cuando el chino era joven, yo todavía no lo hacía. Póngase serio. Un ser que trono, que explotó. La Netflix. Desplotó un este... Un edificio, señor. Un edificio, ¿verdad? Así es, los escombros cubrieron las calles del centro de Fort Worth el día de ayer, lunes 8 de enero, por la tarde, después de una presunta fuga de gas, que provocó una explosión en el histórico Sandman Signature Hotel. No lo conozco. Yo sé. Más de 20 personas sufrieron, estuvieron... ¿A poco sí lo conoce? Sí, o sea, lo vi, lo vi allí en el Dantau. Oh, bueno. Hasta el día de ayer, por la noche, se encontraban 20 personas heridas, de las cuales cuatro están en estado grave, 16 sufrieron heridas leves. También ya en la tarde-noche empezaron a sacar gente, porque al parecer hay un restaurante en la zona baja, vendría siendo como el basement, que es como fusión asiática, y ahí es donde presuntamente se fue... ¿Por qué ese lugar estaba por el Convention Center de Fort Worth? Ahí está luego, luego, como una cuadra. Pues sí, pues ya se consideraba un hotel, una parte histórica de Fort Worth, Texas. El hotel apenas fue incluso reinaugurado en marzo del año pasado, y pues la explosión se produjo alrededor de las 3.30 de la tarde. Al parecer es durante la construcción en curso del restaurante de fusión asiática, al cual le contaba que estaba en el basement, causando una explosión. Causando una explosión, y bueno, pues hasta ahorita... ¿Cómo le digo? ASEAN FUSION. ASEAN FUSION. ASEAN FUSION, se llaman esas esas. ASEAN. ASEAN. FUSION. ASEAN FUSION. ASEAN FUSION. ASEAN FUSION. ¿De qué te risco es, Valde, mi inglés? ¿Qué es eso? ASEAN FUSION. ASEAN FUSION. FUSION asiática. FUSION. ¿Verdad? Bueno, y entonces, ¿21 heridos, no? 20, señor. 20. La causa de la explosión ha sido confirmada. Y ya estás diciendo, vale, aquí tres veces que por la perra, fuga del gas. ¿Ya acaba la noticia? No, pérese. ¡Ay, ya le entendimos! Las autoridades creen que fue por una fuga de gas. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ay, 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 Diosito santo! ¡Enfado de Dios aquí este señor! ¡Ay, no! ¡Oh, qué! ¡Ya diste la razón como 10 veces, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya! Bueno, se maneja que... ¡Ah, que ya! ¿Qué se maneja? Pues a la mejor es una... ¿Qué se maneja? Que la explosión del gas fue debido a que la construcción que estaban haciendo en el restaurante... De ASEAN FUSION. De ASEAN FUSION. Gracias, Chinel. Pero si ya lo había dicho. Bueno, regresamos con otro que también se hacen bolas. ¡Ay, hijo de la... ¡Ay, ay, ay! Se junta el pan, el queso y las ganas de comer a Quintitos Padilla al regresar. Don Cheto, al aire. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo... ...es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Señores, aunque el chino lo critique, que porque no se le entiende... ...aquí tienen apoyo al 100, Tito Padilla. Pero yo ni lo critico, usted lo critica. ¡Ah, Tito, cómo está, un dale! Bueno, bien, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se muente. Don Cheto, a usted le voy a poner a las racadas, ¿eh? ¿Por qué las racadas? Bueno, pa' amarrar navajas. Bueno, pa' amarrar navajas, dale. Oye, Zagapo, ¿con qué empezamos el día de hoy los deportes? Tenemos tristeza, luto, Don Cheto, en el fútbol. El Kaiser fallece el día de ayer a los 78 años de edad. Se está juntando el equipo en el cielo, ¿eh, Don Cheto? Croix, Madadena, Pelé, Di Stefano y Beckenbauer el día de ayer. O sea, equipazo que está teniendo San Pedro, ¿eh? Considerado como la mejor defensa de la historia, Frank Beckenbauer. El que hizo esa transición entre el libero y el defensa, o sea, el que empezó a hacer esas corridas ya más largas y tener mejor visión de campo. El que fue cambiando el fútbol, Don Cheto, la verdad. Sí, pues fue parte de ese cambio, todavía el cambio de cuando ya el fútbol cambió totalmente. Pues antes no era más aviéntense a 11 y contra 11 y ahí jueguen. Ya no había posiciones tal cual. Y ya después ya pues hoy a posicionarse bien. Hoy pues Dios lo tengo, santa gloria, Frank Beckenbauer. También uno de los pocos que han sido campeones del mundo como jugador y campeón del mundo como entrenador, ¿eh, Don Cheto? También. Hoy también murió el Lobo Zagallo, ¿verdad? Acababa de morir el Lobo Zagallo. No, pues allá en Brasil hasta creo que son tres días de luto nacional por la muerte del Lobo Zagallo. Oye, tío, pues así está la cosa, hombre, con estas, con estas, se ha estado muriendo gente que nunca antes se había muerto, ¿vale? Pues generalmente pasa eso, señor, ¿eh? Si se muere la gente que nunca se había muerto. Si tiene razón, ahí. Si nunca se había muerto. Sí, generalmente, sí. ¿Qué más, Agapó? Antes y con la nota, Don Cheto, no sé si ahí tenga la nota de Julián Chávez Jr. Sí, ya la va a traer, pero ya también la dije yo, la va a decir él y hay que decirle a nosotros. Pues total, ya la dijimos los tres. No, no, vamos a dejar que las... Sí, hay que dejárselas ahí para que tenga algo de qué hablar. Dejémoslas ahí para que él toque todo el tema ahí, porque si hay más cosas. Oiga, ya salió Chicharito, ya aseguró el CH14 que sí, están en pláticas muy avanzadas, que es su prioridad desde llegar a la casa, a aquella casa que le abrió las puertas, que lo hizo el jugador y que lo mandó en aquel 2010, a aquella foto inédita, aquella foto grandísima con el estadio Old Truffle en la espalda, cuando fue vendido a Manchester United, y pues el día de ayer salió y soltó a... Dijo aquel, dejó afuera el silencio y nos dijo, andamos con todo, y mi representante ya va a andar de algo a la cara para ver qué se hace. ¿Qué le parece? Está bien, Tito Padilla, me daría mucho gusto que el Chicharito regresara a las Chivas, este, para, probablemente, y su último, ya su último estirón como deportista profesional, ¿no, Tito? ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí, don Chetoto, yo pienso que ahí se tendría que despedir, este, lo he mirado, está entrenando fuertísimo, don Chetoto, tiene entrenador, tiene nutriólogo, está muy enfocado, haciendo pesas, haciendo peso libre, haciendo, este, todo, o sea, está súper enfocado, y digo, da gusto, da gusto, ¿por qué? Porque si supone que va a regresar, quiere que, bueno, ya lo están criticando, que porque va a 35 años, ya ve la prensa mexicana, pero yo pienso que quiere callar bocas, ojalá, ojalá que las calla, ojalá que lo haga, también ya está listo J.J. Macías, este, vamos a ver, J.J. Macías, vale, está igual que yo, de dos años de futbolista, ha jugado cuatro partidos, nomás por la lesión, y son, y... Sí, exactamente, exactamente, allá. Yo voy allá para terminar, este, aplausos, ¿eh? Aplausos para, para el gran, y digo así, gran, este, este, director técnico, vamos a pasar a la fútbol americano, colegial el día de ayer, a Jim Harbour, el día de ayer, tuvieron que pasar más de dos décadas para que Michigan consiguiera este título, 34 a 13 ante Washington, fue toda una fiesta, Don Cheto, tuvo que llegar este gran director técnico, que bueno, director que estuvo, o coach que estuvo en, en el NFL, pero que muchos lo criticaron, y miren nada más, ¿eh? Callando bocas, este, Jim, diciéndoles, aquí estoy, y les quitó la sequía de más de dos décadas a Michigan, en el fútbol colegial, para poder llegar y levantar de nuevo, otra vez, este, todos. Una gran constelación de estrellas, su hermano, estuvo también, este, Jordan, están, estuvo, bastantes, en, en, este, este, constelación de estrellas, en las laderías, para poder mirar, este, festejar a Jim, a Harbour, ¿qué le parece, Don Cheto? Ah, sí está la cosa en el fútbol, en el fútbol americano, Tito, ¿qué más? Tito, ¿tienes una, una cortita más? Cortita, Don Cheto, este, ya, el día de ayer, ahora con lo del chicharito, si es que llega ya y que se, y que se dé, pues ahora sí, este, todos los focos están puestos en Alexis Vega, que de a tiro le van a hacer la ley del hielo, ahí en la ley, en la Liga MX, ya todos los equipos se comunicaron con Chivas, le dijeron, ah, no, ah, no, Quiso, no te preocupes, este, no va a jugar aquí, o sea, que más bien, que le digan al representante de Alexis Vega que le busque por afuera, porque acá en México, no creo que juegue malísimo, ¿eh? Se devaluó su precio más del veintisiete por ciento de Alexis Vega, Don Cheto. Pero a mí se me hace gacho eso del pacto de caballeros, eso se me hace un como, ¿qué, cuá, cuá? Pues el pacto de caballeros es un pacto, obviamente, que no está escrito, pero como el Chivas dice, el Chivas dice, ¿sabes qué? Este vato no va a jugar aquí, y no quiero que nadie lo contrate de la Liga Mexicana, y nadie lo contrata. Ahí te va, Chino, te voy a dar un pequeño resumen, Toluca y Cruz Azul le ofreceron un buen contrato a Alexis Vega, únicamente por no querer que Chivas se quedara casi con tres millones, digo, en este caso, y e irse libre, entre comillas, no pagarle nada a Chivas, y él trataba de agarrar más dinero, dijo Toluca, no, yo no te voy a contratar, dijo Cruz Azul, no, yo tampoco, y de esta manera se hablaron. Yo estoy contigo en el aspecto del pacto de 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 bandoleos, digo, de caballeros, que no está bien, pero por esta vez, el mismo acabó su tumba, Miquel Uchi, ¿no? Tito Padilla, un abrazo grande para ti, mañana nos escuchamos en los deportes, regresamos con los espectáculos. Continuamos con Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores, y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. ¡Está con los ahí García Solís, qué gusto tenerte! Gracias, señor, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín. Según un reporte del portal TMC, que ya lo confirmó además su padre, Juluzer Chávez Jr., hijo de la leyenda mexicana del boxeo, fue detenido en Los Ángeles el fin de semana por presunta posición ilegal de un arma. Esto tras la supuesta llamada de un fan del deportista que dijo que estaba armado. Lo vio en un live. Y que esa arma podría ser peligrosa no solamente para él, sino para los demás. La cuestión es que creo que el arma fue un arma diseñada y producida por un aparato 3D. Entonces, pero a pesar de eso, no se sabe si es un arma que pueda dañar o que pueda disparar. Hay armas que se hacen en 3D, pero si disparan. Si no disparara esas armas ahí, no se lo llevaban al vato. Bueno, la cuestión es que a través de un comunicado, Juluzer Chávez, su padre, dijo, gracias por estar al pendiente y preocuparse de mi hijo Julio. Desafortunadamente, confirmo la noticia de que se difundió el día de ayer. Mi hijo Juluzer Chávez Jr. fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica. Ha sido un camino largo, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que en este momento impulse a mi hijo finalmente hace una vida útil y feliz. Pido su comprensión por temas jurídicos. No podemos dar más información. Su abogado, Guadalupe Valencia, está en este momento con él. El día de hoy tienen una corte justamente para aclarar esta situación y obviamente esperan que pueda estar todo bien con Julio Chávez Jr. Les quiero comentar que justamente el día de hoy la portada de la revista TV Notas tiene una entrevista con Julio Chávez donde dice muchas cosas y entre ellas dice que su hijo es adicto a las pastillas para adelgazar y para perder peso y que esas pastillas son lo que lo ponen mal porque en combinación con otras cosas como alcohol e inclusive con una cerveza detonan algo que puede ser considerado hasta esquizoide, señor. Esquizoide, sí, es que sí, hay aparte de algún medicamento también te hacen ahí chisquearte. Así es. Entonces, si es. La marihuana, si la marihuana que tanto hay que legal y que la marihuana no hace nada y todo. Los marihuanos, mucho marihuana, son este, ¿cómo se dice cuando ves bonos con tranchetti? ¿Alucinan? Tienen cierto paranoico, tienen cierta paranoica. Paranoica. A ver, a ver, son medio paranoicos los marihuanos y como me están viendo. A ver si la marihuana misma te hace paranoico, ahora cosas más fuertes. No, sí, también hay gente que la marihuana no le sienta bien y se pone mal, se pone como si se tratara de otra droga, entonces depende. Pero por otro lado, quiero comentarle que la que el día de ayer dio una entrevista diciendo que ella estaba alegando o difundiendo algo equivocado a Netcuburu fue Andrea Legarreta. Andrea Legarreta dijo, estás peleando con el enemigo equivocado, fue lo que dijo Andrea Legarreta. Yo jamás dije que tú andabas con el negro Araiza porque además es mi amigo. Yo no fui a presidencia a decir que tú andabas con él. Yo jamás pedí que tú salieras del programa, entonces creo que tú te estás peleando con una persona equivocada y además estás odiando a la persona que jamás te hizo daño y que jamás te hizo mal. Pero oye, pero ya van varias veces que se habla de los procederis de Andrea Legarreta. Legarreta, sí. Sí. Ya no sé si creen. Se ha hablado mucho de que Andrea Legarreta les hace la vida imposible, de que pide que saquen a alguien que tiene cierto poder dentro del programa. Pero ayer... Yo iba a estar en hoy, nomás que ella no quiso. Lo bloqueó. Ay, a ver. Usted iba a estar en hoy, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo, güey? Yo, Juan, estoy a lo mejor. ¿Cómo le explico que Andrea Legarreta ni lo hace en la vida? Después de la entrevista, la Andrea Legarreta subió un post que dice, La maldad de algunas personas no tiene límite. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y a mis hijas. Mis niñas no merecen esto. Como resultado de una calumnia, una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño como una mentira. Dios te perdone. Algún día te darás cuenta de que seas equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar. Fue lo que publicó ayer Andrea Legarreta referente al pleito con André, a Anet Kuburu. ¿Cómo ve? Pues ahí está la cosa con esta, esta, dime si directas de estas señoritas. No sé. ¿Tú a quién le crees tú que has estado entre el refuegos ahí? La mera neta, vale. Mire, yo de buena fuente y de primera mano sé que Andrea Legarreta es una persona insufrible. Sí. Y por no decir una palabra más fuerte porque estamos en un medio de comunicación, pero es insufrible. Yo en algunos momentos llegué a entrevistarla a hoy y ella salía y me veía y me decía no, a mí me quedó a entrevistar a Jorge Ugalde y se metía. No manches. ¿Sí? ¿Así de mamita? A mí me hizo eso. Ahí llegaba a entrevistarla a hoy y ella le decía mañana. No, a mí me llegó a hacer eso por lo menos dos veces. ¿A poco sí, Zay? Dos veces, claro. Ay, te ninguneó. Claro, así de, a mí no me van a mandar este, a mí me van a mandar otro. A mí, Zay. Las dos veces el reportero este tenía que hablarle por teléfono para decirle, es que la producción me mandó a mí a hacer otra cosa, darle la entrevista a él. Y yo ahí con mi cara de estúpido, después de que la otra no había querido, ahora la tenía que entrevistar. Y así me tocó por lo menos dos ocasiones. Ya después, cuando ella se acostumbró a verme, ya me daba las entrevistas normal, pero nunca jamás fue buena gente. Nunca fue amable. ¿Y te contestara de inmenso edad? Nunca fue amable, nunca fue, no, nunca fue. Me parece que es una buena conductora, es mucho más guapa de lo que se ve en televisión. No es fea en tele, pero se ve mucho más guapa en persona. Y la verdad está, para la edad que tiene, está cuidadísima. Y la verdad es que ha hecho un buen trabajo en hoy. La cuestión es que esa amabilidad que tiene frente a la cámara, no es la amabilidad que tiene en la vida real. Ay, conozco a muchas. Yo soy como la net. ¿A quién ha ido a hablar a mí con la gerencia para que me saquen de aquí? ¿Saquemos de aquí? ¿Te quieres ir de aquí? No, 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 por eso no. O sea, ¿cómo? No, yo soy la net del programa hoy. ¿Tú eres la net? ¿En qué aspecto? ¿Quién es la legarretta de aquí que va con los jefes? Está ahí de la garraleta. Yo no soy la legarrata. Yo soy este. ¿Quién está en hoy? Pues está el negro Araiza. Está Galilea Montijo. Está Galilea. Está Paul Stanley. Ay, pobre. Está el negro Araiza. Está Tania Rincón. Está Andrés Calona. Está Andrés Calona. Andrés Calona está ahí. Claro. Andrés Calona tiene seis años en hoy. Y es una de las conductoras principales. Paul Stanley, ¿es bueno o está... No, sí es bueno. Sí es bueno. Paul Stanley no consiguió nada por su papá, porque su papá ya estaba muerto cuando él entró al medio del espectáculo. No, yo no estoy diciendo, no, no. La neta lo que ha conseguido es por él. Por él. Ah, qué bueno. Pues así está el desbarajoso. Yo por eso no trabajo en las empresas grandes. Por las envidias y los dimmys y directos. Y yo mejor aquí, mira, aquí me la navego yo solito aquí. Maquina de la escena de nada. Ni no lo han invitado a las empresas grandes también, señores. Que, o sea, lesbiones. ¿Qué ofertas han tirado como para decir a Jesús? Ay, cómo me doy risa yo mismo. Gracias ahí. Sí sois ahí en mis redes sociales. Sí sois ahí en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, en todos lados. Y aunque le pese a Chino y al mundo, sí soy. Por cierto, vayan a ver mis redes sociales ahí en mis historias de Instagram. Puse la verdadera foto entre Chino y Giselle de hace 15 años. Ahí está. La voy a ver ahorita. Ahí está. Estamos al aire con Don Cheto. Si tienes saludos, preguntas, reclamos, chismes, felicitaciones, mentadas o cualquier cosa que quieras decir al aire. Es momento del buzón en Don Cheto al aire. No, saludos, sí. Sí, hoy toca saludos. Un saludo, sí. Señores, tres después de la hora estamos en vivo, bajando por Zen Live. Saludos a la gente de Houston, Texas, de Dallas, Texas, de Jorgor, 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 Jorgor. A la gente del Valle de San Fernando, un abrazo grande. A la gente de Island Empire, Orange County, acá por acá, por California. Todo el norte de California, de Beckerfield, para arriba, y agarro corto y parejo. A la gente por allá del Panhandle, un saludo. ¡Oclaquia, pues, me! ¿Y por qué grita, hombre? ¡Por favor, pues, me! Este, abrimos buzón. Estamos en Instagram como... Bravo, Giselle. Sí, soy Said. El chino al aire. Todo pegadito. Y Don Cheto al aire. La Ferrari dormida. Y la Ferrari bajo cuatro cobijas, señores. Mande un saludo, una queja, una recomendación, una pregunta, o lo que le dé. ¡Tu bomba gana! Voy a ir a agarrar corto y parejo de abajo para arriba, como me fueron llegando. Don Cheto, me llamo Tommy Ramírez, mándame un saludito. Ahí está mi compa Tony Ramírez. ¡Saludos! Luis Sánchez dice, ¿puedes mandar un saludo para el compa Giovanni, para el Ángel y Chapo, que andan bien felices porque ya mañana llega el patrón y arriba, sapo. ¿Sapo? ¿Sapotlanejo, Jalisco? Pues sabe, nomás dice sapo. ¿Sapotlan del rey? ¿Qué sapo? Sepa. Sapo. Sapo. ¿Quién sabe? Y arriba sapo. Así me puso. Saludos a Fontana, California, para la raza de la albareño Michoacán, de Miguel Rosales. El albareño de ayer a José Luis Gascón, en paz descanse. ¿Dónde es el albareño, señor? El albareño. ¿A poco no sé dónde es el albareño? No, no sé. Fíjate que el albareño es un lugar muy bonito, un pueblito muy chiquito, donde está por ahí, por Vistermosa, Los Charcos, Sanuato, Vistermosa, El Calvario, este, ¿qué será? La barca, muy cerquita de la barca, el capulín, la angostura, Islán. Tú te vienes por acá de la Sauceda, está San Simón de Estanzuela, está la Plaza de Limón, va para abajo, Islán, la angostura, el capulín, Vistermosa, y por ahí te desvías. Si le das para acá, para Tanuato, vas por Los Charcos, pero si le das por acá, si le sigues, le das para la barca, pero hay una desviacióncita, y ahí llegas al albareño. Ah, no, pues sí. Ah, bueno, ¿sí me entendieron o no? ¡Oh, sí! Don Cheto, saludos, lo amo. Mi nombre es Eddie Charles White, Charles White, me anda alboreando según él. Uy, uy, uy. Saludos para el Camarón y al Chuy, a toda la raza de Tehuacán, Puebla, y al este de Los Ángeles. Saludos a la gente de Puebla, cómo no, con mucho cariño, Don Cheto, desde Huichita, cáncer, los escuchamos, Roberto Fernández, saludos, chavalón. A toda la familia Aguirre, somos de San Pancho del Rincón, del barrio del Llano, radicamos en el sur de California, y nos pueden mandar un saludos, cómo no, familia Aguirre de San Pancho del Rincón, saludos a Francisco del Rincón, saludos a la raza de Romita, Guanajuato, y ranchos circunvecinos, porque, vato, cómo hay raza de por ahí de Romita y de sus ranchos circunvecinos, aquí en Estados Unidos, vale, de todo, de todos esos ranchos ahí alrededor. Saludos a la maquila de Kili, a Omar, a Andrea y a Huguito desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, que la Ferrari le mande un besito a Kili, si es que despierta. Uy, se fue al baño, uu, está en el baño. Acá, Galindo. Acá, García. Péle, cari, igual, saludos a las guaditas del barrio Guadalupe. No sé qué es, aguaditas. ¿Las aguaditas? Las que tienes atrás. ¿Las aguaditas? No, las que estás sentado. Las guaditas. Ah, las guaditas. Así puso la morra. De Chetuki, se manda saludos a la perrada de Wilmington, de la huerde, parte del Copa, Flaco 300, saludos en cabina, y a todos, saludos, Flaco 300. Aldo, Tony dice, Don Cheto, mándale saludos a mi esposa Exibet, dice, dígale que la amo mucho a su esposo Aldo, acá en Washington, saludos para todos. Saludos a Daniel Hernández, que anda trabajando en San Marcos, en San Diego, acá en ti. Saludos, Don Che, la raza de Cihuatlanejo, Cihuatanejo Guerrero, Colonia Vicente y Guerrero, parte alta atrás del Hotel Costamar, pura Vicente y Guerrero, loco. Saludos, mi compa Chengo. Life is great, Johnny 23, dice, saludos de Rival América. Saludos, Rival, wow, qué saludazo, güey. Saludos, mi compa Fernando Chacón, siempre al pendiente, desde León, Guanajuato. Saludos, para Aurora, Nebraska, Don Cheto, con un perro frillazo, lo saludamos, mi nombre es Alexis Rodríguez. Saludos, Alexis, para ti, para tu bonita familia, hasta Aurora, Nebraska. Raúl Israel, buenos días, saludos a la compañía Impuliti, hasta Ohio. Ahí está. Saludos a mi sobrino, el güero, de paso de Cobos, un ganimaro, Guanajuato, de parte del tío Chequín. No, pues sabe, ahí está. Es más que lo leíteis mal, ¿no será de Guanímaro, Guanajuato? A lo mejor Guanímaro. A Guanímaro, sí. De Cobos, de Guanímaro, Guanajuato. Sí, por ahí está, por la lobera y esos lados de allí, ¿no? Sí. Luz Fernández, saludos a mi hija Carla Ramírez, que está embarazada de su primer bebé acá en Goleta, California, María Fernández. Bonito rancho Goleta, ¿eh? Mi esposa Mayra Segoviano, que la amo. O sea, es ahí. Dile que la amo a Don Cheto y a Don Cheto que me siga, dice Oscar Rivers. Noemí González dice, Don Cheto, es mi cumpleaños, cumplo 40, que por favor me mande un saludo como Zahid. Saludos a la Arenal Jalisco. Saludos a la Arenal Jalisco y a Noemí. Noemí, 40 años, estás en la mejor edad. Saludos, Noemí, hasta la Arenal Jalisco. El Arenal. Dice Don Cheto, ¿cómo estamos? Saludos a mi carnal David en Merced Califas, que anda en la jardinera de Parso Carnal, el Kiko. ¿Usted cree que venimos del mono? Pues yo digo que a veces digo que no, pero luego veo a Zahid y digo que sí. El chino viene del orangután. Yo del finger monkey, de esos chiquitos. Y yo del gorilón, ¿sí? Del gorila. Saludos a los trabajadores del calzado Scali, en especial para Pancho de parte de Oscar, que lo quiere mucho. ¿A quién a mí? No. O sea, ellos se quieren. Pancho, que quiere mucho a Oscar, el calzado Scali. Aménse. 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 Y métanse allá a la bodega y bolas, Don Cuco. Ay, qué asco. Salcalzado, ¿qué? Scali. Salcalzado, Scali. No estés fomentando al cochinero. Don Cheto, hable de los extraterrestres de Miami. No eran extraterrestres, eran unos morros que andaban allí tronando cuetes en el mall. Alejandra Pedraza. Saludos a Cambro, Guanajuato. Vivimos acá en San José, California. Don Cheto, ya no mandi buzón, pero sí mandi mis saludos a mí, que cumplo 36. Un saludo para la vega Jalisco y para el rancho Rubio y puro cuatro letras de Leonardo Rubio, dice. No digas cuatro letras, ¿cómo cuatro letras, estúpida? A ver, ¿qué dijo? ¿Dejó puro cuatro letras? No, 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 aquí no anden tirando barrio, aquí no anden tirando barrio. Aquí somos barrios neutrales. No, 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 tú no sabes ni lo que lees. Estúpida. Estúpida. Pues yo estoy leyendo lo que mandan. No, no lees lo que mandan. No, Cheto, al aire se deslinda de lo que acaba de suceder. Pásalo por un filtro. Estúpida. Ay, ¿cuál filtro? ¿Qué son cuatro letras? A ver, explíqueme primero para saber de qué es. Es un cártel. No, hay cinco letras. Hay cinco letras. Ah. El hotel. Saludos a mí que estoy bien aguitado porque me hackearon mi cuenta de Facebook. Ya tenía 700 mil seguidores, estoy con Hugo Martínez. ¿Y qué, qué, qué tenía ahí en la cuenta? ¿Y cómo? ¿Qué hacías? ¿Uno meme o qué? Pues no sé aquí, Hugo Martínez. Don Cheto, mi amigo Rigo ya no se quiere juntar conmigo, regáñenlo, Oscar. Ay, una chicotota. Ay, 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 vato que dice, ya no te quieres juntar conmigo. Una chicotota más. No ande llorando. Saludos a mi suegro Tito de parte de Felipe que lo quiere mucho. Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. José Antonio, mándeme un saludo. Recibe usted regalías de sus canciones. Claro, muy poquito, pero sí. Me llegan cheques de 25 dólares, hijo. Ay, qué bonito, pero algo es algo. Pero algo es algo. ¿Balagas, viejo? Algo es algo, dijo aquel. Un saludo para mi esposo César Díaz. ¿Aquí tienes esposo? Saludos a Don Cheto, Angelina Sánchez. Saludos para Angelina, Don Cheto. Saludos a mi esposa Luzma Quevedo, León Eduardo, y ella Valentina de León de Guanajuato, pero en portugués. Y muchos saludos para Luzma Quevedo, León Eduardo, Valentina de León Guanajuato. Aquí dice mi comadre Sofía. Don Cheto, exijo un Zaid Sicario para andar bien a gusto. Al rato lo hago, al rato lo hago. O un Zaid choleando. Es que ahorita tengo que andar así. Mucho saludo, mucho saludo, mucho saludo. Saludos a mi esposa Ali Hernández, que ahora ya es muy fan del programa, y estamos escuchándolos desde Tehuacán, Puebla. Ah, qué bonito. Dile al viejón que me siga. Oye, en el Tehuacán, la bebida sí es de allí, del... De Tehuacán, Puebla. De Tehuacán, Puebla, ¿verdad? Ay, mira. Don Cheto, saludos a Pastor Ortiz, Michoacán. Andamos en Utah y hay retearta nieve y Denilson. Ah, Denilson, como el jugador Denilson. Qué bueno, eras Denilson para jugar. ¿Te acuerdas Denilson? No. ¿Cómo no, chino? No me acuerdo. En ese equipo mítico Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Denilson. Había que verlo para grabarme. Pero sí. Sirve hispanada, me. Noelia, saludos para la maquila del puerco. Ah, recargas, hijo aquel, Noelia. Saludos para la maquila del puerco, de parte de La Tronchis, aquí en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Saludos a Gato, Quino y Macho de Son Bali, desde Tepatitlán. Son de aquí de Tepo, aquí de Son Bali. Sí. Saludos, Don Cheto, a mis hijas Carmina y Gabriela, que son muy buenas hijas y estudiantes. Las amo y me estoy muy orgullosa de ellas. Vivimos en Seattle. Ay, Gracie, te mando un abrazo para tus muchachitos. Mira nomás. Yo, mi sueño es siempre de haber dicho alguna vez eso de mis hijos, pero nunca, pues, me han dado, nunca me han dado ni una razón para decir que son buenos para la escuela. Bien, burritos que me salieron. Ay, 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 se me despenca el corazón. Bien, burritos. Puro burrito. Sí, la verdad. Pero, pues, ¿dónde iban a agarrar lo inteligente? Pues, también yo, ¿vale? Él a veces me dijo, una vez me dijo Carmela, que yo me quejaba de mis hijos, que eran bien burritos. Dijo, bueno, bueno, güey, tú, ¿hasta dónde? ¿Qué año fuiste a la escuela? Hasta tercero. Y, 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 Carmela, y le dije a Carmela, y tú, yo no fui a la escuela. A mí me enseñó mi papá, mamá, escribir mi nombre. Dije, no, pues, con razón, bien burritos. Sí. Pues, ¿dónde iban a agarrar lo inteligente? Marvin Guzmán. Saludos para el raso, palpatas cortas, el toques, que se hacen bien guays acá en el jale, en Portland, Oregon. Oh, andan jalando allá. Saludos para Víctor Esparza y a su esposa Ángeles Guerra, que la amo desde León, Guarajuato, Chaparrones, Parza. Don Cheto, me gustó mucho el segmento que hicieron una vez, que se llamaba, no solo lo odio, me repugna. ¿Podrían repetirlo? Claro, somos los reyes de la repetición aquí. Gracias por darnos algo de qué hablar hoy. Gracias por darnos algo de qué hablar hoy. Don Cheto, desde Huergo, Texas, donde tronó el edificio. Saludos, Tommy Ramírez. Saludos, Guijón. Cuidísimo, mucho. A toda la gente bonita del Llano, Aguascalientes, de San Jacinto, California. Saludos desde Andrea González. No, San Jacinto, ¿tás zanjaneada? ¿No has sido tú zanjaneada? No, San Jacinto. Ok. ¿Por qué estás zanjaneada? No, cerquita de ahí. No la conozco. Ah, ¿cómo no? ¿Es zanjaneada, Michoacán? No, no, no. Ahí es California, es San Jacinto, California. Don Cheto, Semus de Jacona, Barrio Los Laureles, 13. Saludos a mi esposa que la amo, Juan El Curio. Saludos a Jacas. Oh, qué tal, madre. El Jimmy Humilde de Jacona. Ah, sí. Sí, de Jacas ahí, mi compa. Órale. Marisol, saludos a Callejones Colima y a todos los negretes. Órale, pues. ¿Callejones Colima? Sí. ¿Qué nombre tan raro, van ranchos? Hablando de Michoacán. Yo de Michoacán no puedo andar diciendo que hay nombres raros porque allá tenemos. Sí, la neta. Pero Callejones. Aquí dice Emiliano Bernal hablando de Michoacán. Saludos para mi tío Nemesio que es de Naranja de Chila, Michoacán. ¿De dónde es eso? ¿Naranja de Chila, Michoacán? Pues ahora. Oh, Naranjo de Chila, Michoacán. Ajá. Oh, Naranjo de Chila. ¿A poco no se nota Naranjo de Chila? No. Naranjo de Chila es un pueblo que está para allá, Papatzingán. Está Naranjo de Chila. Está muy chiquito, es muy chiquito. Sí, Papatzingán, pero está allá en la sierra, allá arriba. Papá, Guililla, Tepalcatepec, Naranjo de Chila, Cualcomán, todos esos lados. ¿Y ya nos vamos? Dice Lisbeth García, nada más dice, tengo un reclamo. ¿Por qué Don Cheto no usa todos los temas que le recomendamos la gente? ¿Para qué no lo pide si no lo va a usar? ¿Cuál no ha recomendado, Lisbeth? A ver, ahorita quiero que me des 10. Bueno, 3. Con 3 la hago. Y ahorita es de lo que pido, mi limona. Pues abrimos el secreto para eso. Para eso. Pero la gente más saludos. Ah, regresamos con qué señor. Con la abogada. Con Don Cheto al aire. Ok. Ahora sí, cuéntala. Ahora sí, regresamos con la abogada de inmigración para que mande sus preguntas. Lo puede hacer por medio de las redes sociales de Don Cheto al aire o el 818-563-1055. Don Cheto. Ella es una eminencia en asuntos de inmigración y es la única que nos puede decir cómo estar atentos y aguas con la migra. La abogada Leti Valencia en Don Cheto al aire. Señores, la Liga Defensora nos da el favor de prestarnos a la abogada Leticia Valencia que la vive en su Instagram festejando el Año Nuevo muy bonita, muy guapa. Y además anduvo en mi tierra allá en Morelia, la vi. Ey, allá anduvo. Y toda la Liga Defensora nos la empresta para sacarnos de muchas dudas. Yo quisiera invitar al público a nuestros cuatro radioescuchas que nos mandan un mensaje en Instagram o en los teléfonos. Ahorita les damos los teléfonos. En Instagram, Don Cheto al aire, hágale su pregunta a la abogada y yo se la hago a ella y ella se la contesta. Los números placozones de cabina, Giselle. 818-563-1055. Abogada, how are you? Hola, buenos días, Don Cheto. Estoy de maravilla. Me encanta que ella ha visto mis fotos en Instagram y sí anduve en Morelia. Me la pasé muy padre. Y bueno, ya estamos listos para seguir ayudando a la comunidad. No, abogada. Y se le agradece harto. Gracias, gracias. ¿Algo que quieras decir antes de ir a las llamadas? Sí, rapidito nomás quiero comentar algo que he visto últimamente. Nos han llegado muchos clientes, muchos hombres que nos dicen que están casados con residentes y con ciudadanas y que están sufriendo de abuso, de maltrato, de negligencia y que ya ahora la pareja no quiere ayudarles con la residencia o que usa su estatus legal contra ellos para controlar con quién andan, qué hacen y bueno, ya sabemos cómo está el rollo. Les quiero recordar que la ley VAWA, que es la ley de violencia contra la mujer, aplica también para los hombres. Así que si usted está en una relación de este tipo, puede salirse de esa relación, puede seguir con la residencia permanente sin el conocimiento y la cooperación de la persona que está abusando de usted. Y esto también aplica para los padres. Si tiene hijos que lo abusan de ustedes, también puede aplicar para el VAWA. Y el VAWA cura su última entrada ilegal y permite que siga o que pida la residencia adentro de los Estados Unidos. Ok, esa es buena, que también los papás pueden estar siendo abusados por los hijos, también ahí aplica. Oiga, abogada, ahí le va la primera. Don Cheto, ¿cómo está? Le mando esta pregunta para la abogada, hágame el favor. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una mica? Fui aprobado en el 2022 por vez de una hija enferma que tengo, menor de edad. No tuve que salir del país, pero está, no nos llega nada. Y pues, abril 2022, ya va para qué, para dos años, para dos años ya casi. Eso se me hace muy raro. Después de que te llega la aprobación de la 485, típicamente dos semanas después te llega la residencia. Ahora, si él me dice que tiene una hija enferma, lo que yo estoy pensando es que le cancelaron la deportación y le dijeron que ya calificaba para la residencia, pero eso no es automático. Tienen que someter la solicitud ante la agencia de inmigración para que te llegue la residencia. No es automático después de que te aprueban la cancelación. ¿Entonces el que cheque dónde o qué? Tiene que mandar una solicitud de la 485 ante la agencia USCIS con un recibo de la cancelación de deportación y con eso le van a dar la residencia. Va. Aquí preguntan en redes sociales, abogada, y se pregunta, mi hijo, si mi hijo decide entrar al Army, ¿sólo tiene que estar como quien dice enlisted o tiene que hacer algún servicio para pedirme y obviamente yo poder arreglar? No, eso es lo bonito del Prodelen 6, que no tienes que prestar ningún servicio, no tienes que salir, no tienes que pelear. El único requisito es que estés enrolado completamente en cualquier rama a la que hayas aplicado. Y como habíamos tenido ese caso donde una niña entró al Army y solamente duró 17 días porque le pegó una depresión, pero con esos 17 días que estuvo enrolada le pudimos conseguir a su mamá el Prodelen 6. Una es. O sea, la morra entró al Army y luego salió y le dijo a su mamá, no la armé. Esos chistes también tontos, pero tengo dos fanáticas de mis chistes tontos, que es Nancy y la de Anel. Y la de Anel. Mire, pero el problema es que Dianel nomás lo ve usted y se ríe. Realmente le preguntas y no escuchó. Tengo la idea, son las únicas serrinas carcajadas de mis chistes tontos, son ellas dos. Abogada, tengo ahorita una que, pero que se me hace hasta triste, porque se la voy a hacer. Ahí le va. Pregunta Carlos, Don Cheto, me quiero hacer ciudadano y saqué mi folla. Y me salió el siguiente mensaje cuando me mandaron lo de la folla. Subject Impostor, I-586, Subject Return to Mexico. ¿Qué quiere decir? Esto puede decir que trató de usar una residencia falsa o un documento falso al tratar de ingresar a los Estados Unidos. Tendríamos que revisar el folla completo y tal vez pedirle de la agencia de la patrulla fronteriza para darle un análisis correcto y saber si eso le va a afectar para la ciudadanía. Pero igual, si él tiene la residencia y en algún momento usó un documento falso, eso ya se tenía que haber perdonado cuando se convirtió en residente. Así que no creo que le vaya a afectar cuando pida la ciudadanía. Ah, let's go to the full eyes, porque están llenas las full eyes. Vamos con Florentino de Santa Clarita, California. ¿Cómo estamos, Florentino? ¿La 1 no está? Aquí llamándoles para... Ah, os dije, Gondi, ¿cómo, hombre? No ha hablado Florentino. ¿Cuál es tu pregunta para la boloyer? Sí, mi pregunta es que tenga un hijo enfermo. Está un poco delicado de la salud. Válgame, Dios. ¿Qué enfermedad tienes? Si no es mucha indiscreción y si es, pues no me contestes, ¿vale? Sí, él no, él recibió una cirugía en la cabeza y un trasplante de hígado. Ok, ok. Entonces, te quisiera preguntar a la abogada si puedo o puedo someter para aplicar para unos papeles para que no vaya a tener problemas más adelante yo. ¿Tu hijo tiene capacidad motricis, o sea, se mueve y camina, habla, o tiene que tener cuidado especial? Tiene que tener cuidado especial. Ok, entonces tu pregunta básicamente, hijo, es, ¿se puede arreglar si uno tiene un hijo con una discapacidad? Sacarle provecho. Sí. Ok, va. Abogada, ¿cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es cuando un hijo ciudadano para que te pueda ayudar a arreglar la residencia sin que estés en procedimientos de deportación. El único requisito es que sean ciudadanos y mayores de 21 años. Pero si quieres usar tu discapacidad o su enfermedad para ayudarte, ya tienes que estar en procedimientos de deportación y pedir la cancelación de deportación para que un juez tome eso en consideración. Si no, en realidad nunca va a importar que tus hijos tengan una enfermedad para poder arreglar. A ver, pásame otra vez a mi compa. Oye, Florentino, ¿tu morro nació aquí en Estados Unidos? Sí. Oh, pues ok, entonces sí se arma de abogada. Sí, sí le puede ayudar tu hijo cuando cumpla los 21 años, pero si no, entonces tiene que el señor ya estar en procedimientos de deportación. Pero yo no recomiendo que se ponga a propósito en procedimientos de deportación solo para pedir este beneficio, porque nunca sabemos que el juez te vaya a garantizar la aprobación de la cancelación. Sí, acuérdense que mucha gente tiene la idea de que ya que mi hijo cumpla 21 me arregla, pero si tú entraste ilegal, no vas a poder arreglar aunque tu hijo cumpla 21. ¿No? Y no, tienes que haber entrado legalmente, porque al momento te van a mandar a México y ahí ya se cumple el castigo de 10 años y no hay forma de que te lo quiten. Al menos que te pida una esposa, pues ¿cuál es el caso? Exacto. Ah, sí aprendí por la Kiko, abogada. No, tú. Sí, ya es tú como un pequeño abogadito. Yo viendo su Instagram de la abogada. ¿Y eso qué? Tú serías un abogado, bien. Bien, bien. Qué granza. ¿Cómo puedo obtener mi folla? Dice Raúl Sandoval, abogada. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo puede y que se lo qué? ¿Cómo puedo obtener mi folla? Ah, ok, ok, perdón. Ok, el folla se puede pedir de diferentes agencias federales y cada agencia tiene su propia manera. Por ejemplo, la agencia de inmigración, que es la USCIS, solamente tienes que mandar una solicitud con tu firma y tu fecha y ciertos datos tuyos como tu nombre, país de nacimiento y cuándo naciste. Pero si quieres pedirlo de la patrulla fronteriza o de la agencia OBIM que mantiene las huellas para ver si te han agarrado entrando de manera ilegal o si tienes deportaciones, allí tienes que mandar tus huellas, un fingerprint card para que inmigración lo pueda procesar. Y, o sea, cada agencia tiene diferentes maneras, pero típicamente es el fingerprint card o una solicitud en escrito. One, one, question for you. Dice por acá, don Cheto, mi suegro es residente y aplicó para ser ciudadano, pero le dijeron que no calificaba porque le debe a la IRS. ¿Es verdad? Pues no sé si es la que se le debe. Entonces, cuando tú le debes a la IRS y no estás haciendo pagos mensuales, entonces te van a negar la solicitud de ciudadanía porque van a pensar que no eres una persona de buen carácter moral. Pero si le debes una deuda a la IRS y puedes comprobar que cada mes estás haciendo pagos mensuales, entonces con eso es suficiente para ver, para que inmigración piense que eres una persona responsable. De hecho, tuvimos un cliente que le debía más de $20,000 a la IRS, pero pudimos enseñar que estaba haciendo pagos de $700 cada mes y con eso lo aprobaron. ¡Oh, tú sí! Ahí está esta buena pregunta. Saúl Jiménez dice, don Cheto, mis jefis, ya les dieron la cita en Juárez, pero quisiera yo que la abogada nos diera como una guía de más o menos qué preguntas se les hacen a los que van a las citas en Juárez para que mis jefis no vayan así nomás a la brava. ¡Ah, esa es buena pregunta, abogada! Esa es buena, sí. Son las mismas preguntas de elegibilidad que te harían acá en la agencia de inmigración si hicieras la entrevista en los Estados Unidos. Entonces, básicamente te van a preguntar que si alguna vez has violado los términos de tu visa, alguna vez has entrado de manera ilegal, cuáles son todas tus entradas y salidas de los Estados Unidos, tienes arrestos, has practicado prostitución, poligamía, has vendido drogas, ese tipo de preguntas. Pero si todos van a hacer no, entonces no pasa nada. Yo te recomiendo, les recomiendo a tus padres que hablan con un abogado antes de la entrevista para que estén preparados. De wedding gowns, sí, esto no. Si tú fueras, no pasabas, Mali. ¡No, poligamia! ¿A usted, poligamia, prostitución, se ha vendido por dinero? ¡Ay, ya me voy! ¿Ha caído en la cárcel, es tranza? ¡Ay, ya me voy! ¡Ay, ya me voy! Yo solito me depoto. ¡De mi dinero a la de arresto, güey! ¡Ay, ya me voy! ¿Se ha ido a bancarrotas? ¡Todas las más! ¿Puso otros nombres? ¡No, ya me voy! ¡Héctor! ¡Héctor, de tatuajes! ¡Ya me voy! ¡A ti no sé su competencia! Ah, bueno, adelante. Héctor Olivera dice, abogada, ¿cuánto va a tardar mi caso? Estoy casado con una ciudadana y yo crucé acá sin papeles. No tengo ningún problema. Nunca me atoraron en la frontera. Empecé mi trámite en 2019. Inmigración ya tiene todos los documentos. Ahora me llegan solo cartas de NVC cada dos meses de que estoy lista para esperar la cita en Juárez. Pero ya me perdí. Ah, ok. Por eso le llegó la carta NVC. No veo cómo. No veo cómo, güey. Ok, adelante. Pues no existe. Le llegó, ok. Ella aplicó para la I-130 porque cuando te aprueban la petición familiar y vas a hacer el proceso consular, inmigración manda esa aprobación al NVC, el centro de visas. Y ellos te dicen cuando la visa está disponible para que puedas hacer tu cita allá en el consulado. Pero como ella entró de manera ilegal, ¿verdad? Dijo que entró sin papeles. Tiene que hacer un perdón antes de salir de los Estados Unidos. Entonces el perdón se está demorando ahorita de dos a tres años. No sé si ya aplicó para el perdón. Pero si todavía no has aplicado, lo tienes que hacer para que cuando salgas a la embajada no vayas a tener ese castigo de los diez años. Ok. Abogada dice, tengo una pregunta. En donde trabajo me quitaron cinco años de antigüedad. Hace poco tuvieron una demanda porque no pagan tiempo extra. Nos hacen quedar más de lo normal y tenemos que ponchar y regresar a trabajar. Por esto puedo hacer algo para arreglar papeles. Radico en Ohio y si ustedes me pueden ayudar. Sí, entonces estas son violaciones laborales cuando no te pagan el overtime o te hacen trabajar de más o meal violations. Entonces esto aplica para violaciones laborales y solamente puedes pedir el deferred action, acción diferida. Esto no te da estatus legal, solamente te da protección contra la deportación y también un permiso de trabajo que se puede renovar cada dos años. Pero todavía no hay manera a la residencia por tener acción diferida. Lo primero que tienes que hacer es escribir un reporte, reportarlo a las autoridades de que tu patrón está haciendo estas violaciones o al departamento de labor para que hagan una investigación y ya puedas aplicar para la acción diferida. Ok. Tengo una de, dice, no sé si sea o me puede ayudar un abogado de inmigración. Necesito que me oriente abogada. Mi mamá, mi padre murió y mi mamá está en México y quiere cobrar la pensión de seguro de mi papá desde México. Porque ella no puede cruzar para acá. Necesita un abogado de inmigración, ¿qué puede hacer? ¿Tiene alguna idea? Yo creo que necesita un abogado de Wells and State porque tiene que darle el poder de abogado a ella y alguien más tiene que colectar la pensión. Ahora, esto también es discrecionario. No sé si le vayan a poder dar ese dinero si ella no tiene estatus legal, si no puede comprobar que es residencia ciudadana. Pero va a necesitar un abogado de Wells and State. Ok, abogada, muchas gracias por estar con nosotros a la Liga Defensora, por prestarle a usted un ratito. Y recuérdenos el número de la Liga Defensora para los casos de inmigración. Cualquier duda que tenga, pues que vaya y que visiten los amigos de la Liga Defensora, abogada. Por supuesto, don Cheto, ya saben que en la Liga Defensora ayudamos con todo tipo de casos de inmigración. Si te quieren deportar, te ayudamos. Si tienes corte de inmigración, te ayudamos. Si fuiste víctima de un crimen, te ayudamos. O si estás casado con un ciudadano, también te ayudamos. Me pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676. Y también los invito a que me sigan en Instagram como arroba defensora, en Facebook, TikTok y YouTube como arroba la Liga Defensora. Y recuerden que la consulta es completamente gratis. Gracias, abogada. Ahí les va el número de la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Gracias, abogada. Un abrazo. Continuamos. Regresamos con Don Cheto. Regresamos con Don Cheto. ¡Familia, una hora más de programa! Quiero mandar un saludo grande a nuestra cría Lisbeth García, que dice, Don Cheto, nos reescúchame, nos envolvemos mucho en el programa. Aquí le mando una serie de temas que se me vinieron a la mente. Ojalá que a alguno de ellos les guste. Produciendo nuestra comadre. Fíjate que de hecho están buenos, ¿eh? Mira, a uno de ellos me gusta mucho. ¿Qué pedo con la señora? ¿Qué plámonos de la donita? ¡Bravo, bravo! Hola, bravo, ¿eh? ¡Bravo! Mira, esta está buena. La peor cosa que te han hecho tus papás. Don Cheto, que la gente cuente las cosas que sus papás le hayan hecho. Dos, mentiras piadosas. Que la gente cuente una mentira piadosa que le dijo para no cazar daño o salvar algo. Ah, bien traumado. Y esta me gusta mucho. La tres, la vergüenza de la familia. Que la gente cuente una acción de un familiar que les dé hasta pena decir que es de su familia. Eso es muy buena. ¡Contratada! Vienes al lugar de Chino. Vienes al lugar de Chino. El lunes empiezas. El lunes empiezas. Oye, esa de... ¿Quién es la oveja negra de tu familia? Chino, tú no participas, hijo. Tú ya sabemos. Ya sabemos. Te puedes ir a tomar un break. Está llamando a la línea uno el Peque desde Chicago. Ahí tenemos al Peque desde Chicago. Peque, ¿quién es la oveja negra de tu familia? Ahí está al frente de usted, cheto. Lo que no sé cómo es José Ramón, Ruiz. ¿Por qué le habla así? ¿Así habla? No. ¿Él no habla así? No. No habla así. No sé por qué habla así. De hecho, habla más varonil que el Chino. Sí, ¿verdad? Habla más varonil que el Chino. Ok. Si ustedes no quieren participar, entiendo, ¿eh? Porque sé que no es fácil. Yo no voy a participar. ¿Por qué no? No, pues que es la oveja negra de la familia. A ver, la oveja negra, dice si de ese familiar, de esa persona, de la familia, pues de que es el menos... El que no trabaja. Algo, la oveja negra de la familia. Pues yo puedo decir, en mi caso... ¿Qué fuiste tú? No, tenía un primo, que era el... Yo les había contado unos primos que su papá los enseñó de cerraterillos. Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, ya murió, en paz descanse. Pues yo creo que también otro de la familia es un primo que trabaja haciendo, ¿cómo se le llama? Pues la carpintería. Ese vato a todo mundo le debe, a todo, o sea, llegaba a tu casa y mi mamá le pagó por restaurar los muebles, unos muebles de madera que teníamos viejos, pero que son de esa madera buena. No, sí, dos mil pesos, tía, ahorita, démela, déme la mitad ahorita para empezar y cuando acabe el jale. Pues mi mamá le dio el dinero, incluso se lo pongo completo y jamás... Nunca volvió. Y como a los tres años, sinvergüenza, volvió a la casa, tía, le voy a arreglar aquí y esto, mire, deme con quinientos pesos y mi mamá iba otra vez. Le dio de nuevo. Y ese, a toda la familia le debe, a toda la gente le debe. Y ve a ti que esos, yo conozco varios de esos, vale, que son buenos en su oficio. Que si los matos fueran derechos y trabajaran derecho en su oficio, no les iría mal. Es como una persona que sabe hacer como handyman. El handyman... Le puede ir bien. El handyman anda de perro porque quiere, el handyman. Sí. Porque un handyman te anda cobrando 100, 150 bolas... Por cualquier chambita. Por cualquier jalecillo y a veces se puede aventar hasta dos o tres al día. Sí, la neta sí. Ese, como usted lo dijo, me acuerdo mucho de eso porque era bueno el vato, era bueno. Mi tío abuelo le enseñó y el vato sí era bueno. ¿Qué será lo que hace que... Quizás así. Que no digas tú, sabes que ya, ya estuvo. O sea, mira, decía el filósofo, semos, semos, nosotros los humanos, semos este... ¿Cómo dijo? Ya se me olvidó. ¡Ay, señor! Somos homos económicos. Homos económicos. O sea, homos económicos es como hombre económico. Que siempre buscamos, ya está en nosotros, buscar la menor inversión al mayor... Beneficio. Al mayor beneficio. Eso es homos económicos. Siempre vamos a buscar la menor inversión a mayor beneficio. Desde que nos irgimos en dos patas hasta que se acabe el mundo, vamos a buscar la menor inversión al mayor beneficio. Homos económicos. ¿Verdad? Entonces, eso, así somos. Está en nosotros, está en nuestro ADN, en nuestro DNA. Buscar, obviamente, el mejor, el menor costo al mayor beneficio. Por eso somos tan regateadores. Por eso agarramos la cosa que supuestamente nosotros creemos que estamos ganando. Es que este carro me lo daban más barato, pero luego conseguí un vato que me lo daban tanto. Y platicamos esas hazañas como una gran hazaña. Mira, hay mujeres que llegan a la casa de la tienda, del mercado, y que le presumen a la familia que ahorraron tres pesos, que ahorraron unos cincuenta en una... En el aguacate. En una cosa grande de rollos de papel del baño de veinticuatro, no sé. Entonces, es que somos homos económicos, pues. Siempre buscamos el mayor beneficio al menor esfuerzo, ¿no? A la menor inversión. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, el primo del chino se salió de las vías del tren, el bufón. Sí. El vato está echando a perder su oficio y tener una vida digna y más o menos bien por ganarse 500 pesos de la nada. Rápido. ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar de ovejas negras, señores. Ovejas negras de la familia. Yo no juego. ¿Por qué no? Porque yo voy a ser la oveja negra de la familia. No, pues. Ay, no se puede considerar usted la oveja negra. No, yo no puedo considerar la oveja negra. No, viejo. Come on. Ahí tú, la oveja rosa. Perdón, la oveja negra tú. No, para nada. No veas la oveja negra, no veas. Va. Oveja negra de la familia, tema del día de hoy. Jálense. Números en cabina. 818-563-1055. Hola, redes sociales de Don Chetolay. Entonces, queremos saber quién es la oveja negra de su familia. Dice Luz Fernández. Fui la oveja negra. Salí embarazada y nadie me quiere hasta la fecha. Están indignadas. No me quieren hablar. Me hacen malas caras. Y mi hija ya tiene 36 años. Ay, pobres perras. Otra vez, dime, otra vez. Diles que yo les mandé decir, pobres perras. Yo fui la oveja negra de la familia porque salí embarazada. Hasta la fecha, todas siguen indignadas. No me quieren, me hacen malas caras. Y mi hija ya tiene 36 años. Ay, no. Como que sí, ¿quién se creen ellas, las santas? No, pues ella debe de quitarse ese estigma de ser la oveja negra. No es ni la primera ni la última. Hombre. Dice Don Cheto, mi primo andaba en la maña. Pero con la familia era un amor, Don Cheto. La cosa con mi primo era bien rara porque como andaba en el narco, había días que no traía ni un centavo y otros días traía pacas de dinero. Pero ya sabemos el final, ¿verdad? Ok, pues sí, ya más o menos me imagino. Enrique. Ok, la oveja negra era un primo que andaba en la maña. Ahorita eso sí que es del día a día. Es hijale. Antes la oveja negra era un marihuanillo. Ahorita no. Hasta ya está hablando de palabras mayores. Dice Delgado Duarte, dice, yo siempre pensé que mi hermano mayor era la oveja negra. Tomaba mucho, salía mal con todos, se divorció y hasta se quedó a vivir con mi mamá. Después me quedé pensando y dije, la oveja negra soy yo porque me cansé de ayudarlo y no cambió nada. No, pero no eres la oveja negra por eso. ¿Quién sabe? Mira este vato, nomás que no me ha escrito más, pero dice, yo soy la oveja negra de las familias, tanto de la materna como la paterna. Y ya le pregunté por qué. O sea, que nos diga por qué. ¿Por qué él es considerado la oveja negra de su familia? Es ahí la gran pregunta. ¿Qué haces o qué dejas de hacer? Dice... A ver, vamos a seguir aquí leyendo. Ahí le va esta. O sea, mis primos, los dos, son la oveja negra. ¿Por qué? No pongo por qué. Tengo unos primos, hermano y hermana, del mismo mamá y papá, que se casaron y tuvieron chamacos juntos. No es cierto, güey. ¿Entre hermanos se casaron? Válgame los dos. Qué fuerte. O sea, amaban que tiene, puerco. Ay, ¿cómo que tiene, puerco? ¿Cómo que qué? O sea, el amor es puerco. No, no, mach, ese es tu hermano. No, güey, no. Ya seas una porquería, güey, no. María, ¿qué onda? No está rebueno. Bueno, pero entonces ahí es donde va él. Es cerdo. Pero por eso es una oveja negra, ¿verdad? Pues dice él, nada más me puse así. Oveja negra porque se casaron entre carnales y qué querían, que le hicieran fiesta, qué güeyes. Vamos con Iván, que dice que él es la oveja negra de la familia porque no para de andar en problemas con la ley. Pásamelo, por favor, Ferral, en línea número uno. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Qué pasó, Vale? Vale, tienes voz como de oveja negra tú, no te creas. Ah, qué decirlo. A ver, Vale, ¿por qué te considera la oveja negra de la familia? Ah, pues me murió la gente, no me quedé ni en mi rancho, empecé a portar mal, a pesar de que fui un niño, me rentaba para niño Dios, pero las malas amistades. Las malas amistades, ¿pero a qué te dedicabas o cuáles eran las maldades que hacías? Pues andaba, haciendo puro desmadre en el rancho. ¿Sí? Sí, a puro desmadre, desde los 14 años me encerraron, las menores. Oh, ok. Ya para caer en el bote era porque robabas o qué onda. Al punto. ¿Cuál era lo tuyo? Define el desmadre. ¿Era la robadera o la vendedera de droga? Por la robadera, verdadera droga, cambio de billetes falsos. O sea, o no, si era una fixita mi compa, pero ya te calmaste o sigues todavía haciendo cosas. No, pues, todavía que andamos, no sé si te acuerdas, no ves que le, acá andamos por el lado de Efraín. Ahí te conocí yo. No te acuerdas una vez que me dijo que yo no pasaba ni con la mano de Tom. Ah, ya me acordé de ti, que tú no pasabas, no pasabas ni con la mano, que de verdad quería arreglar papeles y no con tanto delito, güey. Ok, el cámara con tanto delito ni de la mano de Obama. Mi hermano es la oveja negra. ¿Por qué? Solo anda buscando dónde hacer tranza, cómo fregarse al gobierno, cómo sacar provecho de todos. Es raterillo, se cambia los nombres y lleva no sé cuántas bancarrotas. Atentamente el peque. No eres, no eres. Pero ahí te va. Una cosa es aprovecharte del sistema y sacarle provecho y otra cosa es transar ya a la gente. El gobierno, pues, me quitan un chorro de impuestos. ¿60%? No digas mi nombre, mi prima fue la oveja negra, dice. Acabó mal. Desde la secundaria ya pintaba, don Cheto. La corrían de clases, nunca quiso estudiar. Tuvo dos hijas y las dejaba encerradas sin comer para ella irse a drogar. No manches. Dice, terminó muy mal viviendo sola en un chiquero enferma y al final la degollaron por deudas de drogas. La degollaron por algo. Dice, don Cheto, no diga mi nombre. Yo soy la oveja negra de la familia para ellos porque me casé a los 15 años y luego me separé y me volví a juntar con otro. Ya llevo dos fracasos matrimoniales y eso a mi familia le hace mucho ruido, ¿verdad? Pero ya no me vuelvo a juntar hasta que encuentre mi media naranja porque yo no voy a vivir con nadie nomás por taparle la boca a la familia. Ok, entonces ella dice que es la oveja negra porque lleva dos fracasos matrimoniales y uno de ellos fue casarse a los 15 años. Entonces se casó chavalilla. Sí, morrita. Pues tú a ver, es una niña a los 15 años, viejo. Dice esta morra, mi hermana y yo éramos las ovejas negras de la familia. Dice, porque para empezar, mi hermana salió embarazada y yo bien méndiga borracha. Y fue la primera que me tatué. Pero ya ahorita, gracias a Dios y con el paso de los tiempos, ya muchas de la familia salieron con su domingo 7, ya muchas tatuadas, así que ya pasamos de ser las ovejas negras. Dice Poncho. Esta es buena porque no es oveja negra, pero él se asume como oveja negra. Dice Néstor, don Cheto, guachis. Bueno, mala mía, yo soy la oveja negra porque no hago lo que mis familiares dicen. Ellos toman alcohol y fuman y algunos usan hasta drogas. Y como yo ni fumo, ni tomo, ni nada, para ellos soy la oveja negra. ¡Ande, güeyes! No te creas tú esa dinámica, hijo. Dice Poncho Rangel, dice, yo soy el único tatuado de mi casa, el único que no tiene papeles, el único divorciado. O sea que yo soy la oveja negra. Sí. ¿Por el divorciado? Es divorciado, tatuado y no tiene papeles, dice. Hablando de tatuajes, también aquí hay un vato que dice, yo no tengo vicios y trabajo mucho, pero para mi familia soy la oveja negra porque estoy súper tatuado y todos me critican. Dice don Cheto, yo en algún momento fui borracho y drogadicto y también andaba pasando gente para acá, para Estados Unidos, y por eso soy la oveja negra de la familia. Ya tiene mucho que me compuse y tengo mi familia y viven bien, pero los familiares que me criticaban ahora tienen hijos igual que yo, peores. Así pasa. Suele pasar, carnal, suele pasar. A ver esta, dice don Cheto, ayúdeme a saber si soy la oveja negra o no. Dice, en mi casa de cuatro hermanos, yo soy el único con tatuajes. Me salí de la casa, me junté con una mujer con una bendición, tuvimos tres hijos. Durante un matrimonio de 17 años, nos separamos como 20 veces. Ya el año pasado nos divorciamos. De morre era un desmadre, gallero, borracho desde los 14 años. Ese soy yo, pero tengo un carnal que ya lo deportaron más de tres veces. Entonces, salió Mayatín, está en México y a cada rato lo matrían sus novios. ¿Quién es la oveja negra? Los dos, los dos. ¿Los dos? Pues yo digo, vea, el otro salió, ya lo deportaron tres veces, señor, y ya está en México porque ya no puede pasar. Dice, la oveja negra de mi familia es mi carnala, pero mis papás no lo quieren ver así. Miren, don Cheto, a mí me traigan a puro madrazo para que fuera un buen portado y un buen ejemplo. Porque según mis papás eran de pensamiento antiguos, pero mi carnala es todo lo contrario. Usa drogas fuertes, está bien tatuada, es mal hablada, ella es gay y mis papás no le dicen nada. Y una vez yo le reclamé a mi mamá y me dijo, no la podemos regañar porque cae en depresión y se suicida. Oh my God. Dice, yo soy la oveja negra porque soy el único que llevo cuatro primas que han pasado por mis armas. Dice, todos en mi familia saben. Mi abuela me dijo, eres igualito a tu abuelo, hasta de tu familia no perdonas. Oye, pero ¿por qué anda con las primas este diantre? Pues por atragantado, ¿por qué más? Si las primas quieren. Dice, yo fui vendedor de drogas, don Cheto, hasta que me pusieron un cuatro y caí arrestado en Santana y caí al bote. Ahí estuve un ratito. Y por eso soy la oveja negra de la familia, ¿no? Sí, sí. La verdad, ¿para qué te he hecho yo mentiras, hijo? ¿Para qué crees que te diga yo que no? Sí, sí. Oveja negra. Es que, ¿cuáles son las cosas que te hacen oveja negra? Caer al bote. Sí. ¿En algún tiempo tatuarte? Drogas. Era como, oye, esto no ha tatuado. Lo que simplemente no tener el mismo pensamiento que tu familia o tradiciones, con eso ya te... Oveja negra y no ir en contra del rebaño, precisamente. Dice, no digas mi nombre, yo soy la oveja negra de la familia, porque me metí con mi tío y mi tía nos cachó en su casa. Dice, desde entonces ya no me hablan y tampoco le hablan a mis papás. Entonces toda la familia se enteró que yo soy la oveja negra, porque me metí con mi tío. ¿Mujer? No, es hombre. ¡Ay, ay, ay, ay! Este vato se metió con su tío y la tía los encontró. Sí. Y entonces le dejaron de hablar a él y dejaron hablar a los papás de... Pinacatito. En Pinacatita al baile. Oye, pero... ¿Es negra, oveja negra o oveja rosa? No, oveja negra. Oveja negra. O negra rosa. Don Cheto, yo soy la oveja negra de mi familia, porque me embaracé bien chiquilla y me junté con un vato que no tenía papeles y andaba de malandrín. Y ahí tienen que... Así soy la oveja negra. Pero nos ha ido bien, él dejó de hacer esas cosas, ya está arreglando papeles y vamos a comprar nuestra casa primeramente. Ok, no tiene nada mal, querida. Sin miedo al éxito, hermana. Sin miedo al éxito, güerona. Como que era. Ok. Entonces quedamos en que la oveja negra es esa que se sale del regil. Exacto. Que en su momento, en mis tiempos, la oveja negra era la que se casaba, la que se embarazaba. No, calla ti. En mis tiempos, la que no llegaba al virgen al matrimonio, ya era oveja negra. Ah, sí, claro. Ya era grulla baleada, decía mi madre. Grulla baleada. Ya era grulla baleada. La grulla baleada era como un pájaro que ya le habían disparado, pero alcanzaba a volar. Entonces los pájaros, cuando ya se salvaban de un disparo, ya nos espantaban tanto de los siguientes disparos. Como el venado lampareado, pues, ¿ves? El venado lampareado. El primer, si tú ves a un venado y le avientas tú la lámpara que te pones en la cabeza cuando vas de cacería, el venado lampareado ya se queda parado y ahí tú le disparas. Ya el que está lampareado ya la luz no lo detiene, pues, ya no le tiene miedo a la luz. Bueno, entonces en ese tiempo, llegar tú no virgen al matrimonio, cállate. O que te conocieran más de dos novios, ya eras la oveja negra del rancho. O claro. O pregúntale a tus jefes, hija. Tus jefes van a saber eso. Pues el simple hecho de que no se podía ni agarrar la manita, o sea, andar así de la mano, era un pecado. Oh, claro. Andaba uno ahí dejándose cartas escondidas, ¿no? Ajá. Dice Leti Ramírez, yo soy la oveja negra de mi familia. Bueno, somos tres hermanas. De las tres soy la oveja negra, ¿por qué? Porque estoy en mi tercer matrimonio, tengo tres hijos de papás diferentes. Chula. Para que no se peleen. A ver, yo tengo uno parecido, pero en masculino. No, dice Don Cheto, llevo tres divorcios y soy la oveja negra de la familia. Mis carnales siempre han estado con su... Mis carnales todavía están con su primer pareja. O sea, él lleva tres divorcios y ya es una oveja negra de la familia. Hijo, pues tres divorcios vale. ¿Cuál es el factor que se repite? Oveja negra. Oveja negra. Oveja negra. Este... Yo soy la oveja negra, Don Cheto, y eso me hace diferente. Méndiga familia aburrida, tengo. Es bar. ¿De plano? Eso es lo que estamos pues platicando. Vas en contra de la corriente y eso te hace oveja negra porque vas fuera del sistema, ¿no? Este vato, Don Cheto, yo no tengo un familiar oveja negra. Tengo un chorro de familiares oveja negra. Para serle honesto, son unos primos, dice, y de ese lado todos. Todos son malandros. Unos están muertos por malandros. Otros están enstrados en Morelia por ser asesinos a sueldo. Otros de la familia andan huyendo por matar a gente. Y el más pequeño ya está en la lista negra de la mafia allá en Michoacán. Y se les ha escapado por poco, pero ya lo están buscando para matarlo. Y al parte, el papá de ellos violó a dos de sus nietas. No manches, güey. Qué bonita familia ahí, güey. A ver, ese rebaño tiene pura oveja negra, güey. Ahí es pura oveja negra. Ahí la que hace mal tercio es la oveja blanca. Machín. Todos hemos sido ovejas negras a cierto punto de nuestra vida. Claro. Dice, no digas mi nombre, pero en mi casa, el ser gay es que sea la oveja negra. Claro, o sea, hablándolo por lo claro, en tiempos, en tiempos endenantes, el ser gay ya era la oveja negra, tanto así que lo negaban. ¿Cuántas personas, cuántos camaradas están oyendo ahorita que tuvieron que negarlo? O que tiene hasta un tío que como que ahí estaba y que era como abiertamente, como que todo mundo sabía que era homosexual, pero él lo seguía negando. Y, ¿por qué no se casa, tío? Ay, no, yo no, el matrimonio, ¿para qué? Hasta llegaban, llevaba amigas a las reuniones, presentándolas como novias y llegan a taparle el ojo al macho. ¿Por qué? Porque estaba mal visto, porque te hacía la oveja rosa de la familia. Don Cheto, yo por nomás un divorcio, ya soy la oveja negra y me llaman fracasos en la casa. Fracasos. Qué fuerte. A veces también la propia familia es tu peor enemigo. Pues, ¿en qué tiempo estamos viviendo que todavía un divorcio se considera así como una mancha grandísima? No, divorcio ya no. Ya no, es mala gente que se divorcia que la que dura casado. Por real. Ya antes era un 50-50, ahorita ya casi 70-30, 70-30 los divorcios. O sea, estamos hablando que hay un promedio casi de 10 parejas casadas. Casi 7 y se van a divorciar, chavalos. De 10. Eso ya es fuerte. Esa es la cantidad. ¿A dónde íbamos a parar tú en ese aspecto? A lo mejor en unos 20-30 años ya no nos vamos ni a casar. Exacto. ¿Eda? Ya para qué, güeyes. Vivir juntos y ya. Ya no más ahí hay vivir ahí sin ningún papel de por medio. ¿Quién sabe? Pues ahí está esa luz a todas las ovejas negras que por ir en contra de la corriente, ahí los ha señalado la sociedad. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Don Chetito. Ya nos llevamos. Una señora que la agarraron ahí robando. ¿Cómo han arroventado los robos, güey? Caño, señor. Es que la gente está muy desesperada por dinero. Pues que trabaja. Estaba diciendo a Nancy que le robaron la troca a su vecino parqueada en el driveway. Que nomás la empujaron para atrás y se la llevaron. Valga mi Dios, lo tengo mucho pendiente y por mi astrobán. No creo que se le va a robar. ¡Ay, qué perra! Le va a robar su astrobán. Si yo me fuera a robar algo, definitivamente no sería su astrobán. No, ¿cómo no? Ya me han cristaleado. No, de hecho, yo cuando paso veo su astrobán, digo, le voy a dejar unos 20 dólares para ver si le arregla algo. No, ya me han cristaleado. Ya me han cristaleado. ¿La astrobán? Sí. ¿Por qué? Porque alguien dijo que era mi astrobán y el vato me cristaleó. Ah, pero eso porque le cae gordo. No, me cristaleó y me dejó unos discos de Don Cheto y adentro... ¡Tenga su... ¡Hácelo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Bueno, ya nos vamos, Vale. ¡Pobrecito! ¿Y tú, señora, por qué te ves así, tú, así? ¿Cuánto me vendes ese pants para que nunca más perras te lo pongas? ¡Pareces Barney Valley con el todo de moracía! ¡Está padrísimo mi... ¡Pareces Barney! ¡No, está padrísimo! ¿Ustedes se la pasan criticando mi ropa como si ustedes se vistieran bien? Las dos personas más mal vestidas que conozco son usted y el chino. Son mal vestidos lo que le sigue. Y tú a la ropa vieja le llamas Asterix. No son para nada Asterix. Ni con los neopitos. Miren, cada tercer día, Miguelito, que se cese a revestir, llega y me dice... ¡Qué perra! ¡Ira esa, esa, esa! ¡El más balaseo del rey! ¡Está padrísimo! ¡Está padrísimo! ¡No, cuál es padrísimo! ¡Está padrísimo! ¡Está padrísimo! Tiene cara de que se durmió acá con los hombres, compadre. ¡Está súper nice! ¡No, es un pato guapo! ¡Se ve bien! ¡No! ¡Ay, te vas! ¡Más humo a la bendiga sociedad! ¡Está súper nice! ¡Sí, me hiciste mal! Es la sociedad, la maldita sociedad. ¡Maldita sociedad! En la cual yo soy también parte de... Si yo me pongo un suéter agujerado, ¿qué soy? ¡Un homeless! Si se lo pone un joven guapo, ¡asteric! Si yo me pongo una tejana, ¿qué soy? ¡Un ranchero! Si se lo pone un joven guapo, ¡asteric! O sea, esa sociedad... Si yo me pongo unos tenis bien madreados, ¿qué soy? ¡Guandajón, pobre! Si se lo pone un guapo, ¡asteric! ¡No, la sociedad está mal, hijo! ¡Está mal esta sociedad! Pero así es la moda. Pues sí, pues, es la moda, güey. Y lo peor, ese suéter que trae el hombre, le ha costado como mil dólares, mugrero, toro. No, hombre, pues ahí, como quiera, yo te lo... Dami lo vale, yo te lo doy una arrastrada ahí, güey, ahí en el pavimento. El rebosito que trae la Ferrari. ¿El rebosito? ¿El rebosito? Ese rebosito lo trae la Ferrari y es... Mi tía. Mi tía. Se lo pone la Giselle. ¡Asteric! No está bien esa madre, no está bien. Las gorras que trae el chino es... Chaburruco. Chaburruco. ¿Se le pone un niño de seis años? Asteric. Asteric, niño, que va con esa gorra. Ey, 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 ey. Mis ganas están perronas. Está bien. Ah, nos vamos mañana a Asterix. Lo amo. ¿A ti te gusta el Asterix? Sí. Me encanta. O sea, puede ser... A mí me gusta mucho de eso. Cállate. Ay, no, ven, mañana les quiero mucho, familia. ¡Horror! Usted no se vaya con la sedad. Esa palabra de Asterix no existe. Sí existe. No existe, no es... Claro que sí. No existe. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto. Al aire.